Buenos días y bienvenidos a este segundo encuentro conjunto sobre la reforma laboral organizado por FORELAB, el foro español de laboralistas que tengo el honor de presidir y a DIRELAB, la asociación de directivos y directivas de relaciones laborales presidida por mi querido colega Antonio de la Fuente. Nuestros asociados se enfrentan al reto conjunto de conocer e interpretar la reforma laboral que se ha materializado en el extenso y también muy denso, Real Decreto Ley 32-2021 de 28 de diciembre, texto que modifica cuestiones tan relevantes como la contratación temporal, el régimen de los contratos fijos discontinuos, los nuevos ERTEs, la negociación colectiva y otros temas que vamos a tratar en esta jornada. Estamos ante una reforma fruto de un importante esfuerzo negociador de los interlocutores sociales que finalmente ha culminado con el acuerdo. Desde ambas asociaciones hemos seguido con muchísimo interés toda la evolución de las negociaciones, los posibles contenidos, a veces con preocupación ante algunos temas que se apuntaban que finalmente no se recogen en el texto legal. La recta final ha sido intensísima y además en unas fechas muy complicadas. La reforma nos ha pillado con el turrón y con el virus también. La evolución de la pandemia no ha hecho posible que pudiéramos encontrarnos hoy en persona y esperamos que muy pronto podamos celebrar un encuentro presencial. Los laboralistas y los directivos directivas de relaciones laborales sabemos que muchas veces la consecución de un acuerdo no es la culminación de la negociación sino el principio de la siguiente negociación. Se ha especulado mucho estos días sobre la posible tramitación como proyecto de ley pero parece que finalmente vamos a una convalidación y esperamos que de este trámite pues resulte la estabilidad en lo pactado, el mantenimiento de lo pactado por los interlocutores sociales. Muchísimas gracias de nuevo a todos los asistentes y sobre todo a nuestros ponentes a los que estamos deseando escuchar y sin más le doy paso a Antonio de la Fuente, presidente de Adirelab. Antonio, te transmito una vez más el agradecimiento y la ilusión de Forelab por la celebración de este nuevo encuentro conjunto y te cedo la palabra para que presentes la sesión y des paso a la primera mesa. Muchas gracias. Muchas gracias Pilar por tus siempre cariñosas palabras, ya sabes que el cariño es recíproco y bueno, buenos días a todos, gracias a los asistentes por estar aquí que estoy observando que ya estamos cerca de los 250 con lo cual entendemos que es muy interesante, os ha parecido muy interesante lo que vamos a tratar, es verdad que estamos en el primer escalón como decía Pilar porque todavía tenemos que trabajar todos sobre lo que será el texto definitivo que esperamos que no cambie sustancialmente. También muchísimas gracias a todos los ponentes que vais a estar hoy con nosotros. Suscribo absolutamente todo lo que ha dicho Pilar y no me voy a detener mucho más porque lo más importante son las mesas que tenemos hoy por delante y sin más preámbulos, pues procedo a presentar la primera mesa, primera mesa que va a moderar nuestro presidente de honor en Adire Lab, Manuel Cimentel, que va a versar sobre contratos temporales, tipos discontinuos y actuación o actuaciones de control de la inspección de trabajo y que va a contar entre los intervinentes con Carlos de la Torre, que es vicepresidente de Adire Lab y el comsel de Baker & McKenzie, Alberto Santos, que es vicepresidente de Adire Lab y director de Relaciones Laborales de ProSegur y Paloma Gurgorri, que es vicepresidenta de Adire Lab y inspectora de trabajo en ejercicio. Manuel, por mi parte, cuando quieras arrancamos la mesa. Muchísimas gracias Antonio, muchísimas gracias Pilar y muchísimas gracias por permitirme moderar la primera mesa. La verdad que la materia es apasionante tanto por su contenido, su relevancia como su oportunidad. Hemos leído, la norma tiene algunos aspectos complejos y de verdad tienen mucho mérito los ponentes, pues comenzar a avanzar por algunos caminos no transitados que arrojarán luz en las dudas que pueden surgir. En esta primera mesa, que vamos a abordar la materia de contratos temporales, fijo discontinuo y actuaciones de la inspección de trabajo y la seguridad social, pues como ha dicho Antonio, tenemos a tres personas de mucha relevancia, como son Carlos de la Torre, Alberto Santos y Paloma Gurgorri. Y sin más dilación, pues doy la palabra a Carlos de la Torre, que va a hablar sobre los contratos temporales formativos. Sí, muy buenos días Manolo, buenos días a todos los socios de Adire Lab y de Forer Lab que están conectados y efectivamente arrancamos con la mesa uno, que va a girar sobre el tema de la contratación. Mi análisis va a centrarse en el tema de la contratación temporal y los contratos formativos, pero antes unas valoraciones de arranque vinculadas con lo que es la reforma. Ya se ha hablado mucho y la docena laboralista ha publicado ya los primeros artículos de análisis. Yo creo que es una reforma estructural por sus contenidos e impactos, una reforma en tres dimensiones. Afecta, como decía Pilar, a la contratación, la negociación colectiva y la flexibilidad interna. Probablemente pasa a la historia como la reforma de la contratación. Es una reforma consensuada y esa es una muy buena noticia para el empleo, para la economía y yo creo que para las empresas. Yo creo que casi un cisne negro en la vida política, aunque no en la negociación de acuerdos, porque tenemos una inercia bastante positiva a lo largo de la pandemia con la aprobación sucesiva por acuerdo y con consenso con los agentes sociales por parte del gobierno de los acuerdos de defensa del empleo. Es una reforma bastante compleja. Hay que reconocer que es una reforma que incluye textos, sobre todo en el primer bloque que estamos analizando en esta mesa de contratación con muchos conceptos jurídicos indeterminados, con algunos elementos interesantes de innovación, como los contratos ocasionales previsibles de un máximo de 30 días o como los contratos indefinidos adscritos a horas de construcción, pero también hay elementos de incertidumbre. Esa línea divisoria no fina entre temporales y fijos discontinuos yo creo que va a generar problemas. Uno de los temas que está encima de la mesa es si es una reforma de futuro y sobre todo si va a poner el jaque a la temporalidad patológica o injustificada y al paro juvenil. Veremos con más tiempo, pero es previsible que haya una reducción de la tasa de temporalidad. No será inmediata, hay reglas transitorias que habrá que esperar, pero puede haber un fuerte trasvase de contratos de obra o servicio determinado y contratos eventuales a los nuevos fijos discontinuos. El gran tema es ¿será suficiente para reducir de manera significativa la dualidad del mercado? Quizá haya nuevas dualidades entre fijos discontinuos y fijos continuos y quizá pueda haber incluso oportunidades para las empresas, pero también alguna trampa vinculada no sólo con la temporalidad que se pueda mantener, sino con los fijos discontinuos, que puede ser quizás un elemento nuevo de precarización. En fin, los puntos clave. Bien, el legislador ha optado por no cambiar mucho las cosas en cuanto a las piezas que va a tocar, pero sí que es cierto que hay nuevas reglas del juego. El tablero permanece prácticamente el mismo, las piezas son las mismas, pero con algunas novedades importantes. En primer lugar, se simplifican las modalidades contractuales y se pretende generalizar el contrato indefinido. Hay un solo contrato formativo con dos modalidades, que lo vamos a ir viendo, formación en alternancia y en prácticas. Hay un solo contrato de duración determinada, según el ministerio, con dos modalidades, circunstancias de producción y sustitución de persona trabajadora, y aquí empiezan los grandes cambios. Desaparece el contrato de obra o servicio determinado, que no hace más que el legislador incorporar en la ley lo que ya estaba en el precedente judicial del Supremo de 29 de diciembre de 2020. Se fomenta y mucho el uso del contrato fijo discontinuo. Hay que ver si estamos ante dos estatutos jurídicos legales diferenciados, para temporales y para fijos discontinuos, o puede haber incluso una relación de jerarquía en relación a la predominancia de los fijos discontinuos, sobre todo en aquellas modalidades en las que se desarrollan en el artículo 16. Y finalmente, se refuerza la limitación de la contratación temporal sucesiva. Se endurecen las sanciones, y mucho, porque recordamos que no solo se incrementan, sino se individualizan. Van por persona trabajadora y, por lo tanto, ahí hay un espacio importantísimo de la inspección de trabajo. Y se penaliza la contratación temporal de muy corta duración, de menos de 30 días en vez de menos de 5. La primera conclusión, ¿qué podemos decir? ¿Se trata de un cambio de modelo? Yo creo que no. El modelo no cambia. Yo creo que se va a mantener la dualidad, aunque se reducirá bastante la temporalidad y habrá, como hemos dicho, un importante trasvase de contratos. Hay una serie de puntos ciegos. Vayamos por intentar crear valor. Yo creo que la audiencia que está conectada ya ha leído probablemente las 54 páginas del BOE y los artículos 15 y 11 que estamos analizando en esta primera mesa, en esta primera intervención. Y, bueno, hay alguna serie de puntos ciegos. En relación a porcentajes máximos, se han descartado, pero se ha permitido que en la negociación colectiva sectorial se incluyan porcentajes máximos de temporalidad. Esta es una buena noticia. Yo creo que los porcentajes eran una medida extraordinariamente discrecional y, a lo mejor, excesivamente lesiva para la operativa de las pequeñas y medianas empresas. Segundo tema, nulidad en casos de contratos en fraude de ley. Se ha descartado. También es una buena noticia. No hemos ido por una opción muy agresiva y hay que ver si esto se podría recuperar a nivel judicial. Yo creo que no, que la verdad es que las nulidades están tasadas en la normativa del estatuto y de la de procedimiento laboral y, por lo tanto, cualquier situación de contratos en fraude de ley que supongan vinculadas con un despido debería llevar a la improcedencia y no a la nulidad. Vamos con algún otro punto ciego. Las oscilaciones previsibles superiores a 90 días. Parece que podrían ser posibles en el nuevo contrato. Es una reconstrucción de las causas en los contratos por circunstancias de producción bastante compleja. Hay una causalidad específica, pero no exenta de dificultad a la hora de interpretarla y aplicarla por las empresas y probablemente haya correcciones por los tribunales y por la inspección. Cuarto punto ciego. Quizás las situaciones ocasionales y previsibles inferiores a 90 días que puedan encajar en el artículo 16 puedan ser recalificadas por la inspección o los tribunales como fijos discontinuos. Hay que ver eso porque probablemente las modalidades que va a explicar ahora Alberto a continuación, vinculadas a actividades de temporada o periodos intermitentes o situaciones de contratas donde prima y es aplicable el fijo discontinuo, es un tema que impediría cualquier contrato por circunstancias de producción. Hay un tema interesante vinculado al umbral de los 90 días. Por encima de los 90 días automáticamente parece que nos vemos abocados a fijos discontinuos o fijos continuos. Por lo tanto, la misma actividad y en función de que el trabajador esté ubicado en uno u otro cupo podría ir a contrato temporal por circunstancias de la producción o a contrato fijo discontinuo. Eso podría vulnerar quizás el principio de igualdad, quizás no, porque hay un diferente estatuto legal, pero puede que llegue ese tema a los tribunales. Finalmente, también hay algunos puntos ciegos vinculados con las situaciones ocasionales imprevisibles sobrevenidas. Parece que en contratas se aplican los fijos discontinuos, pero en situaciones de sobrevenidas podría haber plantillas híbridas, una plantilla inicial que pudiese ser fija discontinuos y una plantilla en casos de necesidad de refuerzo adicional que pudiese ser temporal. Y finalmente, el tema muy importante de la temporalidad ilícita. El legislador ha elegido como consecuencia de ello la adquisición de la condición de fija y hay un mecanismo ahí de intervención del SEPE y de la inspección que dará su juego. Vamos rápidamente para las zonas de certeza. Las dos modalidades son las que hemos comentado. El artículo 15 se reconstruye con dos modalidades, circunstancias de producción y sustitución del trabajador, y ahí hay una importante presunción de que el contrato sea celebrado por tiempo indefinido y, por lo tanto, esa presunción es una presunción que entendemos debería ser juristándum y admite prueba en contrario en el caso de apreciación por la empresa de una causa suficiente de temporalidad. En cuanto a la causalidad específica, bueno, hay bastantes conceptos jurídicos indeterminados. Hay situaciones vinculadas con el contrato de circunstancias de producción del 15-2. Hablamos, por ejemplo, de dos submodalidades, el incremento ocasional e imprevisible y las oscilaciones. Y aquí, por ejemplo, entran las vacaciones y, ojo, que también se permiten estos contratos en la actividad normal de la empresa. Una situación bastante singular y la duración máxima son de seis meses ampliables hasta 12 meses. Carlos, para que vaya terminando el fuego, que el tiempo va ya muy justo. Perfecto. Y son seis más seis. Hay una segunda submodalidad que tiene que ver con situaciones ocasionales y previsibles con un máximo de 90 días. Finalmente, el contrato de sustitución, el segundo gran modelo, pues tiene tres situaciones concretas. Cubrir la jornada reducida, suspensión del contrato con reserva y cubrir vacantes. Son tres situaciones que permitirán ese tipo de contrato. Hay más penalizaciones, los encadenamientos se penalizan con la adquisición de fijo, con una garantía subjetiva y objetiva. Lo tenéis en los textos de la ley. Hay una también penalización de la microcontratación hasta 30 días y hay más sanciones administrativas, como hemos dicho. El régimen transitorio es complejo. Las empresas tendrán que tomar decisiones en clave temporal y, bueno, veremos cómo las empresas van tomando decisiones a lo largo del 2022. En el sector de construcción hay un escenario específico que yo creo que se va a analizar en la mesa 4. Hay un mapa de riesgos que yo creo que las empresas deben identificar, es decir, qué incumplimientos normativos puede verificar la inspección, que va a analizar Paloma a continuación. Y, finalmente, en los contratos formativos, pues un poco el reto es, fundamentalmente, tener dos contratos, el contrato de formación en alternancia y el contrato para la obtención de la práctica profesional con nuevas reglas del juego que intentarán probablemente reducir el paro juvenil. Y mirando al futuro, pues yo creo que mirando al futuro podemos concluir que las nuevas regulaciones son bastante complejas, las empresas tienen que analizarlas y hacer un diagnóstico, pueden redefinir sus políticas de contratación e incluso en algunos casos podría haber redefinición de modelos de negocio. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Carlos. Muy interesante esta primera aproximación. Y ahora va a tomar la palabra, pues, Alberto Santos, que nos va a hablar sobre Fijo Discontinua. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias a todos los asistentes, que son muchos, 347 en este preciso instante. Se hace complicado, la verdad, hacer una presentación a 347 personas sin ver la cara de ninguno de ellos, pero vamos a intentarlo. En mi caso, como creo que podréis estar viendo en pantalla, voy a comentar el contrato fijo discontinuo o lo que yo he querido denominar contrato puente y que va muy unido a lo que Carlos ha introducido en cuanto a los contratos temporales. Por hacer una leve exposición de motivos, quizás, de este contrato fijo discontinuo, y como digo, yo lo denomino contrato puente porque es un contrato que está entre la temporalidad y la que he querido denominar fijeza ordinaria. El fijo discontinuo es un contrato nuevo, es un contrato que tiene 46 años de historia, nació con la Ley de Relaciones Laborales de 1976 y la verdad es que a lo largo de su vida ha pasado por muy distintos puntos. Ha llegado a estar regulado en el Estaduto del 80 dentro de los contratos temporales y durante mucho tiempo, prácticamente hasta las últimas reformas, ha estado incluido dentro de los contratos a tiempo parcial. Por lo tanto, como vemos, es una modalidad que ha fluctuado mucho dentro de los distintos tipos de modalidades contractuales en nuestra legislación laboral y que parece que ahora, y como digo, después de 46 años, toma un protagonismo fundamental en esta reforma. Ha sido un contrato defendido por nuestra doctrina judicial, ha sido un contrato que ha llevado ese puente, nuestra doctrina judicial, del contrato de obra o servicio cíclico que se repetía a los fijos discontinuos. Tenemos numerosas sentencias del Tribunal Supremo sobre los agentes forestales. Es encumbrado por este mismo Tribunal Supremo posiblemente derivado de esa ilegalidad de los contratos por obra o servicio que dio lugar en la última sentencia y que también ha provocado la desaparición de esta modalidad contractual en esta reforma laboral. Y por último, dentro de la exposición de muertesos, pues desaparece esa extraña distinción que existía entre los fijos discontinuos y los fijos periódicos. En cuanto a las causas que pueden dar lugar a estos fijos discontinuos, están los trabajos de naturaleza estacional, las actividades productivas de temporada y la prestación intermitente en periodos de ejecución ciertos, determinados e indeterminados. Hasta aquí, más o menos, lo que ha venido a ser el fijo discontinuo o el fijo periódico que conocíamos hasta esta reforma. Pero se añade adicionalmente la ejecución de contradas, que es posiblemente el punto más importante de esta reforma. Y aquí, como apuntaba Carlos y comparto con él, se genera una duda que posiblemente sea una de los principales problemas o cuestiones de debate a las que se nos somete a nuestros tribunales inicialmente, que es esa diferenciación entre ese nuevo contrato ocasional y previsible. Yo remarco ahí la palabra previsible porque algo previsible para un contrato temporal parece bastante raro, que tiene una duración máxima de 90 días. Aquí vamos a tener un problema posiblemente entre hacer esa distinción entre cuándo hay que hacer un fijo discontinuo y cuándo hay que hacer un contrato previsible temporal cuando la duración es inferior a 90 días. Yo creo que ese va a ser un tema de debate que yo sinceramente no me atrevo a cuestionar dónde va a estar la balanza, pero parece que por el texto vamos a tener unos contratos que cuando duren menos de 90 días, cuando la actividad previsible cíclica dure menos de 90 días, tiraremos a ese contrato temporal ocasional y cuando supere los 90 días es cuando tendremos que ir a un contrato fijo discontinuo. Se genera un contrato especial, como digo, fijo discontinuo, que es el de las contratas, que además tiene una regulación específica que difiere del resto de fijos discontinuos previsiblemente porque estos fijos discontinuos sujetos a contratas pueden tener una duración superior a un año, mientras que los otros previsiblemente y por las razones de su ciclicidad tendrán una duración inferior a ese periodo anual. En la especialidad de las contratas nos encontramos con que los periodos de inactividad sólo podrán producirse como plazo de espera de recolocación entre sus contrataciones. Yo aquí matizo, y así lo he puesto en la presentación, un punto que creo que va a ser importante, que va a ser qué va a pasar con las subrogaciones convencionales, qué impacto va a tener esta categoría contractual en las subrogaciones convencionales que a día de hoy no la tenían prácticamente en cuenta. Se establece asimismo que los convenios colectivos podrán establecer un plazo máximo de dicha inactividad, pero que en ausencia de pacto será de tres meses, y aquí me surgen muchas dudas. ¿Qué pasa si durante esos tres meses se dan opciones de recolocación pero en otras provincias o con otras categorías? ¿Qué va a suceder? ¿Será una causa inherente a la persona trabajadora para extinguir el contrato al modelo de los fijos de la construcción? O, sin embargo, tendremos ya que una vez superado ese plazo, y si no es posible aplicar una movilidad geográfica o funcional o no es lo previsible, adoptar medidas coyunturales o definitivas, que es lo que dice la norma. Y aquí, pues me surge otra duda que va a ser el impacto que va a tener esto sobre los umbrales del despido colectivo, porque durante esos tres meses de inactividad de un fijo discontinuo posiblemente se han realizado despidos objetivos que no superaban los umbrales, pero que si superados estos tres meses, estos fijos discontinuos, también hay que aplicar una medida definitiva qué va a pasar en el caso de superación de los umbrales por sumar una y otra medida extintiva. Se regula con mayor concreción los llamamientos, se establece que su regulación tiene que ver en el convenio colectivo o en su defecto por acuerdo de empresa, con criterios objetivos y formales, deberá notificarse los llamamientos debidamente y con una antelación adecuada, no se establece cuál es la misma, y se deberá comunicar a la RLT las previsiones anuales o semestrales de los llamamientos. Algo normal, teniendo en cuenta que hasta ahora, pues, los llamamientos no eran algo tan habitual, pero como decíamos, esta moleda contractual que posiblemente es una de las principales novedades de la reforma, tiene sentido que se regule con mayor claridad dichos llamamientos. Hay un punto muy importante y yo creo que es muy relevante, que es el tema de la antigüedad. ¿Cómo se va a calcular la antigüedad de los contratos fijos discontinuos? Y es importante porque viene regulado en la norma que el trabajador tendrá de hecho a su antigüedad se calcule teniendo en cuenta toda la duración de la relación laboral y no el tiempo de servicios efectivamente prestados, con la excepción de criterios de objetividad, proporcionalidad y transparencia. Duda que ha sido resuelta con la anterior norma recientemente por nuestro Tribunal Supremo. Ahí apunto dos sentencias y es que el Tribunal Supremo, en sentencia de 19 de mayo de 2020, estableció que a efectos del complemento de la antigüedad y a efectos de promoción interna y externa, se debía tener en cuenta toda la antigüedad, tal y como dice ahora la norma, con independencia del tiempo de servicios efectivamente prestados. Ello viene de una sentencia del Tribunal de Justicia Unión Europea del caso de la agencia estatal tributaria. Sin embargo, pocos meses después, dos meses después, el Tribunal Supremo se vuelve a pronunciar sobre esta materia, pero en esta ocasión ya lo hace sobre el cálculo de la indemnización. Y en esta ocasión lo que dice es que no. En el cálculo de la indemnización no se deben de tener en cuenta los periodos de inactividad. Por lo que, como digo, la doctrina judicial resolvió prerreforma este asunto y, en mi modesta opinión, no debería cambiar el criterio porque el artículo, si bien no es todo lo claro que debería serlo, parece que apunta a este sentido. Por ir terminando, se le dota de una mayor intensidad a la potestad de los convenios colectivos en relación con los fijos discontinuos y, de esta forma, se establece la posibilidad de que fijen una bolsa sectorial de empleo donde se integrarán los fijos discontinuos, la regulación de tiempo parcial, esta ya la conocíamos, y luego la posibilidad de fijar un periodo mínimo de llamamiento anual. Ahora, lo que no conocemos cuáles son las consecuencias de si se incumple ese periodo mínimo anual, serán una especie de salarios de tramitación, o incluso la posibilidad de fijar una indemnización por la finalización de cada periodo de llamamiento. Y aquí me surgen otra serie de dudas, que es ¿qué tipo de indemnización estará sujeta a una ORPF? Previsiblemente parece que no, porque la ORPF evidentemente no se ha cambiado. ¿Y qué va a pasar si luego hay otra futura indemnización? Si se descontará esa indemnización que se ha dado y se ha regulado en los convenios colectivos, o será una indemnización adicional. Y sin más, creyendo haber cumplido con el tiempo, Manuel, te cedo de nuevo la palabra para que lo pases con mi compañera Paloma. Muchísimas gracias, Alberto. Un tema muy importante, desde luego, los fijos discontinuos. Y voy a dar la palabra ahora a la tercera ponente de esta mesa, que es Paloma Urgorri, que es vicepresidenta de Adirelap, como los dos ponentes anteriores, e inspectora de trabajo, que nos va a hablar del control de cumplimiento por la inspección. Algo que, como es evidente, pues nos interesa mucho a todos los participantes. Paloma, tienes la palabra. Muy bien. Muchas gracias, Manolo. Buenos días a todos. Y la verdad es que después de las dos magníficas exposiciones de mis compañeros, pues bueno, voy a intentar ser concisa y entrar en mi materia. Lo primero de todo, no he elaborado exposición, dado que las opiniones que voy a hacer en esta jornada son propias y además tengo que estar a la espera de las instrucciones y de las directrices desde mi organismo estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Pero es verdad que es una materia en la que la inspección lleva actuando mucho tiempo, con buenos resultados. Unos achacables directamente a las actuaciones inspectoras y otros, bueno, pues creo que son exleje por el transcurso de los tiempos, etcétera. El artículo 15 del Estatuto tiene que ser desarrollado, o creo que tiene que ser desarrollado reglamentariamente, como se ha hecho hasta ahora, y eso podría despejar algunas dudas, aunque no creo que concrete mucho determinadas cuestiones o conceptos jurídicos indeterminados. Hasta la fecha sigue en vigor el criterio técnico de la inspección, el 95-2015, sobre contratos temporales, que abordaba diferentes cuestiones y conceptos que la jurisprudencia había ido perfilando, como el contenido de los contratos de obra, etcétera, etcétera. Ahora surgen nuevas situaciones, como comentaba Carlos, las ocasionales e imprevisibles que deberían aclararse, dado que inmediatamente en el mismo artículo se incorporan o se incluyen las vacaciones como situaciones ocasionales o imprevisibles, cuando jurisprudencialmente pues estas habían sido consideradas previsibles y cíclicas y debían ser asumidas organizativamente por la empresa. De otro lado, saben ustedes que hemos utilizado hasta ahora la herramienta de lucha contra el fraude. La herramienta de lucha contra el fraude es un recurso tecnológico que cruza datos de afiliación de la Tesorería General de la Seguridad Social, también los de contratación del SEPE, en ocasiones los de la agencia tributaria, y que permite hacer búsquedas y extracción de datos una vez que se introducen diferentes parámetros. Hay que decir que no es un algoritmo que funcione sin intervención humana, dado la alarma que muchas veces suscita esta herramienta, sino que se hace de acuerdo con los criterios decididos por el organismo estatal de la inspección de trabajo. Hasta la fecha hemos utilizado la herramienta de lucha contra el fraude para seleccionar empresas por el organismo estatal de la siguiente manera. Algunas empresas que tenían un número de eventuales por circunstancias de la producción o contratos de obra o servicio determinado muy elevados o que superaban los porcentajes que permitía el convenio colectivo sectorial ya de aplicación, ya sucedía en algunos de los convenios. También se seleccionaban contratos de obra o servicio determinado de duración superior a 48 meses, encadenamiento de dos o más contratos temporales en una misma empresa por un periodo superior a 24 meses en los últimos 30 meses. También los contratos eventuales con una duración superior a 12 meses y los contratos de obra o servicio determinado en vigor desde hace más de 36 meses, salvo que el convenio permitiera su ampliación. Los primeros normalmente eran requeridos mediante carta por el propio organismo estatal de la inspección de trabajo y, en cambio, los siguientes supuestos se remitían a las inspecciones provinciales para que los inspectores comprobáramos esta situación detectada ya por la herramienta de lucha contra el fraude y, en su caso, pues hiciéramos un requerimiento de conversión del contrato o, en su defecto, acta de infracción. A partir de ahora y con independencia de que estemos a la espera de un nuevo criterio técnico, se seguirá utilizando esta herramienta de lucha contra el fraude porque, además, vuelve a haber una llamada a la negociación colectiva para que se determinen los porcentajes máximos de contratación temporal en los convenios colectivos que dará lugar a que esta herramienta investigue esos supuestos en donde se superan esos porcentajes. De otro lado, la herramienta, desde mi punto de vista, va a ser un instrumento esencial para el control de los contratos por circunstancias de la producción ocasionales y previsibles los de más de 90 días o las empresas que superen esos 90 días que permite la norma. También creo que, durante el año 22, estos 90 días deberán aplicarse proporcionalmente, dado que la entrada en vigor del artículo 15 es para el segundo trimestre del año y creo que es esencial esta herramienta porque, si no, las actuaciones de la inspección o de un inspector solo son bastante complicadas sin que informáticamente se pueda analizar esta situación. Con los datos extraídos de la herramienta de lucha contra el fraude se seguirán realizando actuaciones por los inspectores también, pero en relación ahora con el encadenamiento de dos o más contratos temporales, pero por un periodo superior a 18 meses, en los últimos 24 meses se rebaja en los meses. Los contratos eventuales también, por circunstancias de la producción, que tengan una duración superior a seis meses o a 12 en su caso. Y también se podrán controlar con la misma herramienta que los contratos por obra y servicio y eventuales concertados en el primer trimestre del año 22 no excedan de seis meses, de acuerdo con lo que dice la disposición transitoria cuarta. Por tanto, se van a plantear diferentes cuestiones y van a convivir diversos tipos de contratos durante estos próximos tiempos. Contratos que van a subsistir, celebrados con anterioridad al 31 de diciembre de 2021, que se regirán por su normativa anterior hasta su duración máxima y sobre los que los inspectores seguiremos haciendo actuaciones en cumplimiento de la normativa anterior. Luego, por otro lado, los contratos celebrados en el primer trimestre del año 22, que se les aplicará la normativa anterior, pero que tendrán una duración máxima de seis meses y que deberán cumplir los requisitos del artículo 15 anterior. Aunque sobre esto no creo que se realice una campaña específica más que el que no sobrepase en la duración máxima de seis meses. Y, por otro lado, los contratos que se vayan celebrando a partir del segundo semestre del año 22, ya sometidos a la nueva regulación. Por otro lado, otra cuestión muy importante son las sanciones y la entrada en vigor de las nuevas sanciones a partir del 31 de diciembre. En este caso, no hay tres meses de entrada en vigor, sino que es al día siguiente de la publicación de la reforma de la norma. La disposición transitoria novena establece, como no puede ser de otra manera, la irretroactividad de la materia sancionadora, pero ello no quiere decir que los contratos que se celebren en el primer trimestre, aunque se realicen bajo la normativa anterior, se sancionen con las nuevas cuantías si no se cumplen los requisitos de la norma anterior. Esta es una cuestión que va a tener que ser también objeto de una instrucción o un criterio técnico, porque van a surgir determinadas cuestiones y dudas interpretativas. Por ejemplo, aunque yo creo que es claro, los contratos que se celebraron correctamente, de acuerdo con la normativa anterior, pero que superan, por ejemplo, en junio del año 22, la duración de 12 meses. La infracción se comete en el momento actual y, por tanto, sería de aplicación las nuevas cuantías, aunque, bueno, como digo, será algo que debe resolver el organismo estatal. También se aplicarán las nuevas cuantías a otro tipo de cuestiones. Creo que, con independencia del incremento de las cuantías, va a ser difícil apreciar los criterios de graduación y, por tanto, la mayor parte de las sanciones serán de 1.000 euros, consideradas en su grado mínimo, ya que es una por cada trabajador, salvo que se utilice la cifra de negocios. Y una cuestión muy importante, desde mi punto de vista y que ya apuntaba Carlos, es si los inspectores tendremos que comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social, cuando consideremos que un contrato se ha celebrado sin causa, de acuerdo con el 15, o cuando ha superado el plazo máximo de duración, la conversión o que este contrato es indefinido a la Tesorería. Hasta ahora no lo venimos haciendo, como sí que lo hacemos en los contratos a tiempo parcial, que convertimos a jornada completa, pero este sería un instrumento efectivo de conversión en el supuesto en los que las empresas no accedieran a la conversión de los contratos y tuviéramos que extender actas de infracción. Por último, la intervención de la inspección ha quedado clarificada en relación con las exenciones a la cotización, a la seguridad social, en los ERTE y en el mecanismo red de la Ley General de la Seguridad Social, tanto en el control de la formación que deben ofrecer los trabajadores a sus empresas, como en la cláusula de mantenimiento del empleo. Y así la inspección tiene que comprobar la veracidad, la inexactitud, la omisión de datos o las declaraciones responsables o la propia existencia de la actividad laboral en estos supuestos de ERTE. Y, por último, en relación con los informes de la inspección de trabajo, queda claro que en los ERTE de fuerza mayor normales tradicionales el informe de la inspección será preceptivo, en los de impedimento o limitación por decisiones de las autoridades públicas no será preceptivo y, por último, en el nuevo mecanismo red del 47 bis, nuevamente el informe de la inspección será preceptivo. Por tanto, las actuaciones de la inspección van a continuar realizándose en esta materia, en el control de las modalidades contractuales y la herramienta de lucha contra el fraude, como ya he dicho, creo que va a ser un instrumento muy eficaz en algunos supuestos en los que las actuaciones inspectoras, sin más, no podrían detectar la superación de los plazos de, por ejemplo, 90 días u otro tipo de cuestiones. Y yo no sé, Manolo, si estoy en plazo porque te he visto ya y he corrido intensísima. Pues muchísimas gracias, Paloma, por tu intervención. Quiero agradecer a los tres ponentes de la mesa tanto la calidad y clarividencia de sus intervenciones como el esfuerzo que han hecho por someter a nueve minutos estrictos tanta sabiduría. Os lo agradezco muchísimo. Y doy paso a la mesa segunda, que va a versar sobre negociación colectiva y que va a moderar Fermín Guardiola, socio de Baker McKenzie. Fermín, te toca a ti dirigir la orquesta. Muchas gracias, Manuel, y buenos días a todos. Aquí mi misión es fácil, aparte de controlar el reloj, que efectivamente son nueve minutos por cada uno de los ponentes, que son absolutamente magníficos, como ahora os presento. Y además de excelentes abogados, son todos ellos amigos. Javier Tibó es profesor de la Complutense y consultor en la Tomperajas Littler. Cuando nos repartimos los temas, la verdad es que contamos con Javier para que nos hable del tema más complejo, que era el de los ERTE. Yo creo que era un tema, como decía uno de los ponentes, de sabios, y le ha tocado a Javier. Porque además, como quiera que efectivamente tiene esa antigua condición de haber sido director general de empleo desde el 2011 al 2018, yo estoy convencido que en el transcurso de toda esta negociación y todo este desarrollo de la norma, seguro que ha pensado en sucesivas ocasiones aquello de que es preciso que todo cambie para que todo siga igual. Muchas gracias, Javier. En segundo lugar, contamos con Rosa, Rosa Zarza. Un verdadero placer tenerte aquí, Rosa. Como sabéis, Rosa dirige el Departamento Laboral de Garrigues, pero eso debe hacerlo a última hora de la tarde porque el resto del día es una gran abogada y una gran persona y una muy buena amiga. En sus nueve minutos, Rosa nos contará las contratas en su nueva regulación. Y por último, contamos con Martín Codino, otro privilegio de poder contar con él, también director de su despacho, Sagar Doy. Todos ellos me han prohibido expresamente que haga cualquier tipo de halago a su persona o a su profesionalidad, pero estoy convencido que seguro que estáis de acuerdo, que Martín ya cuenta con un rango especial en nuestro mundo de derecho laboral. En cualquier caso, y sin más, la palabra Javier, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. No sé si es un tema de sabios. Creo que es el más feo de los temas. Me toca bailar con la más fea. Dicho esto, me voy a limitar, por razones obvias de limitación del tiempo, a tratar las novedades que se han introducido en materia de ERTE, entendido ERTE es artículo 47. No me voy a referir al mecanismo ERTE, básicamente porque no disponemos de tiempo suficiente y además porque creo que no va a ser la aplicación inmediata. Dicho esto, respecto de las novedades que se introducen en materia de los ERTE que hemos entendido como tradicionales. Lo primero que conviene destacar es que esas novedades lo son solo a medias, porque lo que se observa es que el legislador bebe de la experiencia de estos dos años y ha incorporado algunos de los cambios que ha aparecido en la legislación de excepción. Por lo tanto, las novedades o los cambios que aparecen en el artículo 47 puede ser que no suenen. Dicho esto, el artículo 47, tal y como ha quedado configurado, contempla ahora, parece, tres tipos de ERTE. En primer lugar, un ERTE por causa set-up, el ERTE que habíamos entendido tradicionalmente, en el que básicamente los cambios son procedimentales. Las causas o la definición de las causas no varía. Sí se viene a señalar que esas causas tienen que ser de carácter temporal, con lo cual parece que el legislador quiere refrendar esa doctrina del Supremo, según la cual no procedería un ERTE por causa de top si la situación negativa es estructural, pero al margen de esa acotación que se hace, los cambios, insisto, son de tipo procedimental. Básicamente se homogeneiza el procedimiento para el ERTE por suspensión de contratos de trabajo y por reducción de jornada. En segundo lugar, se van a achicar, se van a cortar los plazos que se contemplan en la norma, tanto respecto del periodo de consultas, la duración del periodo de consultas, como para la constitución de la comisión representativa de los trabajadores. Se pasa de los… en empresas de menos de 50 trabajadores, el periodo de consultas ahora tendrá una duración máxima de siete días y para la constitución de la comisión negociadora se dice que con carácter general pasa de los siete días que se contemplaban antes a cinco días en la actualidad. Si hubiera algún centro que no tuviera representación de los trabajadores, entonces pasa de 15 días en el pasado a 10 días en la actualidad. Y se contempla, eso sí, ahora de manera expresa la posibilidad de prorrogar el ERTE por causas top. Eso sí, sometiendo la decisión empresarial a un periodo de consultas con la representación de los trabajadores de una duración no superior a cinco días. En segundo lugar está el ERTE por causa de fuerza mayor. Aquí la novedad básicamente es que se regula ahora sí el procedimiento para la implementación del mismo. No se limita la norma a remitirse al artículo 51.7, sino que establece los elementos básicos de esa tramitación. Pero también con escasas novedades, porque básicamente lo que se viene a señalar es que se iniciará ese procedimiento mediante una solicitud que dirigirá la empresa a la autoridad laboral y para la comunicación a la representación legal de los trabajadores. Se reitera que es la autoridad laboral quien constata la existencia de fuerza mayor. Se establece que se lo deberá dictar esa resolución en plazo máximo de cinco días y que en caso de que no se dictara emitiera la resolución, el silencio administrativo es positivo. Y en tercer lugar se incluye una tercera modalidad o submodalidad, que es la que se refiere al ERTE por impedimento o dificultad en la actividad empresarial derivado de una decisión de la autoridad pública, principalmente, aunque no exclusivamente, por razón de salud pública. Es decir, lo que hemos venido entendiendo como el ERTE por razón del COVID. Pues bien, ahora sí se contempla expresamente y se establece un procedimiento con alguna singularidad. Se dice que el procedimiento para esta tramitación será el mismo que para ERTE por causa de fuerza mayor, pero con tres especialidades. En primer lugar, en la solicitud que dirija la empresa a la autoridad laboral deberá justificar la existencia de ese impedimento o limitación a la actividad. En segundo lugar, se ha dicho antes, el informe de la inspección de trabajo no es preceptivo. Y en tercer lugar, se indica que la resolución administrativa deberá autorizar el ERTE cuando la autoridad laboral aprecia o considera acreditada esa limitación o impedimento. Al hilo de esta tercera modalidad de ERTE conviene traer a colación la exposición adicional tercera, porque esa exposición adicional tercera ha venido a establecer que para el caso de los actuales ERTE COVID, seguirá aplicándose el artículo 2 del Real Decreto Ley 18 barra 2021 hasta el 28 de febrero. ¿Qué significa? Pues muy probablemente que si antes de esa fecha no se aprueba una nueva legislación de excepción, los ERTE COVID posteriores al 28 de febrero tendrán ya que tramitarse conforme a lo dispuesto en este artículo 47. Al margen de ello, se recoge en el artículo 47 también una serie de exposiciones comunes a los tres tipos de ERTE. Básicamente, la obligación de la empresa de comunicar a la autoridad laboral, preferentemente por medios telemáticos, dice la norma, el calendario o el periodo de aplicación de los ERTE, habrá que indicar también en esa comunicación la relación de trabajadores afectados y respecto de cada concreto trabajador afectado, el porcentaje máximo de jornada, de reducción de jornada o el número máximo de días de suspensión del contacto de trabajo. También contempla la norma expresamente la posibilidad de afectar o desafectar trabajadores en función de las alteraciones que se pueden producir a lo largo del periodo, pero eso sí exige comunicación previa tanto a la representación legal de los trabajadores como al Servicio Público de Empleo y a la Tesoría General de Asociación Social. Y, en tercer lugar, se establece la prohibición de proceder a contrataciones, realizar horas extraordinarias o externalizar actividades durante el periodo de aplicación del ERTE, salvo el supuesto de que los trabajadores afectados por el ERTE no pudieran asumir esas actividades por razón de cualificación, formación o cualquier otro impedimento objetivo. Lo importante aquí es señalar que se ha modificado la LISUS y ahora sí se contempla como una infracción administrativa el incumplimiento de esta prohibición. En concreto, realizar contrataciones durante el periodo de ERTE se considera una infracción administrativa grave, sancionable con hasta 10.000 euros, se considera una infracción por cada contratación y externalizar las actividades durante el periodo de aplicación del ERTE se considera una infracción administrativa muy grave, sancionable con hasta 225.000 euros. Finalmente, me queda referirme a la disposición adicional 39 de la Ley General de Seguridad Social. ¿Por qué? Porque ahí es donde se establecen los incentivos a los ERTE. En concreto, se establecen exenciones en la cotización de los trabajadores y se distingue en función del tipo de ERTE. Si es un ERTE por causa de fuerza mayor, la exención equivale a hasta el 20% de la cotización del trabajador, eso sí con obligación para la empresa de realizar actividades formativas durante el periodo de aplicación del ERTE. Mientras que si es un ERTE por causa de fuerza mayor o un ERTE por impedimento o limitación de la actividad, esa exención llega hasta el 90% de la cotización. Lo interesante, más allá de estos incentivos, es el compromiso de mantenimiento de empleo que lleva anudado. Porque aquellas empresas que voluntariamente decidan acogerse a estas exenciones quedan obligadas a mantener o adquieren un compromiso de mantenimiento de empleo. Pero lo van a hacer en unos términos distintos de los que se contemplan en la disposición adicional sexta del Real Decreto Ley 8 barra 2020. ¿Por qué? Pues porque el compromiso de mantenimiento de empleo sigue siendo de seis meses. Pero ahora ya no se refiere al conjunto de la plantilla, sino que ese compromiso de mantenimiento de empleo va a ir referido única y suficiente a los trabajadores afectados por el ERTE. En segundo lugar, ese periodo de seis meses no se va a computar desde el momento en el que se activa el primer trabajador, desde el momento en el que se produce una reanudación, aunque sea parte de la actividad, sino a partir del momento en el que finaliza el ERTE. Y en tercer lugar, y creo que es lo más relevante, en caso de incumplimiento por parte de la empresa de ese compromiso de mantenimiento de empleo, la obligación de reintegrar esas exoneraciones, esas exenciones, se refiere a las cotizaciones de los concretos trabajadores respecto a los cuales haya producido el incumplimiento. Es decir, no se trataría de un reintegro del conjunto de exenciones de las que se haya beneficiado la empresa, sino referida a su única y exclusivamente a aquellos concretos trabajadores respecto a los cuales se haya incumplido ese compromiso de mantenimiento de empleo. En definitiva, y con ello concluyendo, ahora que veo, yo creo que la evaluación que se puede hacer es positiva. Yo creo que tanto por lo que se ha incorporado al artículo 47 como por lo que se ha descartado. Creo que es positivo el hecho de que no se hayan revisado las causas del ERTE TOP. Creo que es muy positivo que se haya descartado a las comisiones sindicalizadas o que se han mantenido las comisiones ad hoc en los términos en los que se contempla el artículo 41. Y creo además que se ha introducido una importante seguridad jurídica y proporcionalidad respecto de ese compromiso de mantenimiento de empleo. En definitiva, les decía, creo que la evaluación que se puede hacer en general del nuevo artículo 47 es positiva. Si acaso un pero, porque en alguno un reparo, sí creo que se ha dejado pasar la oportunidad, y con ello concluyo, de establecer un procedimiento diferenciado en función del número de trabajadores afectados, de modo similar a lo que sucede con el traslado, o la modificación sustancial o el despido colectivo. Pero en cualquier caso, una cuestión menor. Y ahora sí, sin más, concluyo. Muchas gracias. Gracias, Javier. La verdad es que es un placer oírte, haces casi casi que sea fácil lo difícil. Y ahora sí, más, presento a Rosa para que nos hable, como ya hemos comentado, del tema de contrato, subcontrato a Rosa. Pues muchas gracias, Fermín, por tus cariñosas palabras y muchísimas gracias a todos nuestros queridos compañeros de Forelab y todas las empresas asociadas de Adrielab, que es un auténtico placer estar aquí con todos vosotros y compartir esta mesa con este panel de lujo, con estos compañeros. Bueno, yo me toca hablaros del tema de la subcontratación. Y en esto tenemos muy buenas noticias, ¿no? Porque es verdad que en materia de subcontratación se mantiene prácticamente en sus mismos términos la regulación que teníamos anteriormente, ¿no? Como todos sabéis, en los apartados 1 a 5 y luego 7 y 8 del artículo 42 no hay más cambios que los derivados del lenguaje inclusivo, de representantes de los trabajadores por representación de los trabajadores, trabajadores por personas trabajadoras y empresario por empresa. Bien es verdad que estos dos conceptos no son absolutamente idénticos, ¿no? Con lo cual pudiera plantearse en el futuro alguna cuestión, ¿no? La novedad es la inclusión de un nuevo apartado 6 referido a la negociación colectiva al que luego no. Por tanto, primera conclusión, que yo creo que es muy relevante, es que las posibilidades de externalización de actividades productivas amparadas en la libertad de empresa siguen siendo las mismas que las que teníamos con la legislación precedente. No existe ninguna limitación al respecto en cuanto a lo anunciado en los primeros compases de la reforma. Ya todos sabéis, además, que en este punto había una posición sindical muy, muy fuerte. Pero es curioso que incluso choca con lo que se dice en la propia exposición de motivos si habéis tenido incluso oportunidad de leerla, ¿no? Que empieza directamente diciendo es necesario abordar una reforma que impida que se utilice la externalización de servicios a través de la subcontratación como mecanismo de reducción de los estándares laborales. Por ello procede una modernización de su regulación. Realmente la regulación, como digo, en el 98% sigue siendo larga. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues se introduce un nuevo artículo 6.6 y esto es lo realmente importante, ¿no? Referido a la negociación colectiva y al convenio colectivo aplicado. ¿Qué es lo que dice el artículo 42? Por lo que dice es que el convenio colectivo de aplicación para las empresas contratistas y subcontratistas será el del sector de la actividad desarrollada desarrollada en la contrata o la subcontrata con independencia de su objeto social por forma jurídica. Esto es, no es el convenio de la empresa principal, ni siquiera el del sector de la empresa principal, cuestión que como todos sabéis en principio se planteó, sino el propio de la actividad desarrollada por la contrata o subcontrata, que puede coincidir o no con el de la empresa principal, pero es el de la actividad. Dice, pero ello, salvo que exista otro convenio colectivo sectorial aplicable conforme a lo dispuesto en el título 3. A mí la verdad es que en este punto se me hace muy difícil pensar a qué excepciones se puede estar refiriendo, salvo el tema de los centros especiales de empleo, pero para los cuales, como todos sabéis, ya se ha añadido una disposición adicional 27 que los excluye de esta. Pero, por tanto, es convenio sectorial de la actividad desarrollada. Dice a continuación, no obstante, cuando la empresa contratista o subcontratista cuente con un convenio propio, se aplicará este en los términos que resulten del artículo 84. Es verdad que la técnica legislativa quizás no haya sido la más adecuada para hacer referencia a esto, porque quizás debería haber empezado es si la empresa contratista tiene un convenio de empresa, debe aplicarse este, si no lo tiene debe ser el sectorial, etc. Es decir, hemos ido al revés de lo que suele. Por tanto, si la empresa contratista o subcontratista tiene un convenio propio, se remite a lo que establece el artículo 84. Y aquí quiero remarcar que al artículo 84, en su integridad, no a la 84.2, que es el que establece el tema de la concurrencia entre convenios. Yo aquí no voy a entrar mucho, porque mi querido Martín va a explicaros todos los cambios en materia de negociación colectiva, pero, en definitiva, no estamos ante un cambio realmente sustancial respecto de lo que teníamos con anterioridad. Y, de hecho, incluso, llegados al absurdo, podríamos haber hecho una remisión total a lo que establece el artículo 84 en este tema. Por tanto, yo voy a ser extremadamente escrupulosa con el tiempo, y sí que quiero matizar este tipo de cuestiones, porque yo me he ido leyendo un poco todo lo que se ha ido publicando en relación con el artículo 42, y creo que en algunas ocasiones se ha acudido con cierta ligereza, con una lectura un poco precipitada, de lo que ha sido el desarrollo de la negociación por parte de los interlocutores sociales. Pero hay que ver realmente lo que dice la letra de la ley, y la letra de la ley lo que permite, insisto, es la externalización de las actividades sin ninguna limitación, las mismas que teníamos con anterioridad. Y, dos, solo establece cambios muy, muy de matiz en lo que es el convenio colectivo aplicable, porque si la empresa tiene convenio colectivo, este debe aplicarse en sus propios términos. Solo si entran cuestiones de concurrencia, habrá que tener en cuenta el tema de las materias y de la prioridad aplicativa del 84.2, y solo cuando no existe convenio, entonces entrará a aplicar el sectorial de la actividad que se desarrolle por esa misma contrata. Ese es un poco el resumen de lo que yo os quería trasladar. Como veis, en mi caso, os doy buenas noticias, porque realmente la previsión que teníamos en esta materia iba a ser de muchos cambios. Pues muchísimas gracias y te devuelvo la palabra, Fernando. Muchas gracias, Rosa. Terminamos con Martín. Martín nos va a hablar de la negociación colectiva, artículo 84.85. Martín, cuando quieras. Buenos días. Muchas gracias, Fermín, por tus cariñosas palabras de presentación. Y de los nueve minutos, me permitiré gastar uno, porque la exposición será breve, en agradecer a Forelab y a su presidenta, Pilar Menor, la invitación, y también a Antonio de la Fuente y a Direlab, del que es presidente, la amable invitación. Y además decir que es un placer estar entre queridos colegas, los que componen esta mesa, y los que, a las otras, todos amigos. Yo hice... Había una incorporación. Yo hice una valoración de la reforma, y no es motivo de hacer valoración, pero viene al caso para este tema en particular, el día de Nochebuena, en un artículo de expansión, calificando la reforma de moderada y prudente. Y yo creo que eso vale especialmente cuando, en los temas que me toca tratar, de negociación colectiva, donde ha habido una reforma muy pequeña del artículo 84, y menos, más importante, pero que no varía el modelo de negociación colectiva, en el artículo 86, empezando por el artículo 84 y por la prevalencia de convenios. Yo quiero, sobre todo, en estos pocos minutos que tenemos, aclarar un malentendido, porque se han leído cosas, sobre todo, lógicamente no en los expertos, pero en la prensa, en la difusión, y han alcanzado, porque los clientes te lo preguntan, cierto estado de decir, oye, que a partir de ahora los convenios de empresa ya no pueden establecer una regulación salarial, porque están sometidos, en cualquier caso, como mínimos, a la regulación de los convenios sectoriales. Y eso no es verdad en ninguna de las dos cosas. El artículo 84.1 no se ha tocado. Y el artículo 84.1, como es sabido, lo que establece es que un convenio, durante su vigencia, no puede estar afectado. Es la regla típica de prohibición de concurrencia por lo establecido en otro convenio colectivo. Por tanto, si una empresa tiene un convenio colectivo de empresa, y lo tiene desde, es decir, porque constituyó en su momento la unidad de negociación, cuando pudo hacerlo, y va renovando ese convenio colectivo, ese convenio de empresa es absolutamente autónomo para regular todo, incluido los salarios, sin estar condicionado por lo que disponga el convenio de sector. Esto es muy importante subrayarlo, porque esa es una regla que no se ha modificado. El convenio colectivo de, no sé, no es por dar nombres, pero es de Endesa, no está afectado por lo que diga el convenio sectorial que pudiera ser aplicable en ninguna materia de regulación y tampoco en el salario. ¿Qué es el campo de juego de la prevalencia del convenio, el 84.2? El campo de juego del precepto se refiere a aquellos supuestos en que, estando vigente un convenio sectorial aplicable a la empresa, por tanto, que está en el ámbito de aplicación de ese convenio sectorial, insisto, durante su vigencia, no una vez concluida la vigencia, pues se negocia un convenio de empresa. Y entonces, sí, la regla de prevalencia ha cambiado, esta es la modificación legal en esta materia, y dice que si vigente un convenio de sector que es aplicable a una determinada empresa se negocia un convenio de empresa, pues ya no se puede, porque no es prevalente la regulación en materia salarial. Lo sigue siendo en las demás materias, distribución de jornada, clasificación, etcétera, donde la prevalencia juega, pero ese convenio de empresa que se negocia estando vigente un convenio sectorial ya no puede disponer de una regulación en materia de salario. Y, por tanto, el convenio sectorial en esa materia salarial se convierte en una norma infranqueable. Pero, insisto, estamos hablando de los supuestos en los que no hay una unidad de negociación, que es la empresa, porque ha vencido el convenio. Hay una sentencia muy importante que yo recomiendo su lectura, como siempre, además, un placer hacerlo, porque es una sentencia de la que es ponente Ángel Blasco, de 5 de octubre del 2021, de hace un par de meses, donde clarifica muy bien esta situación de la posibilidad de que, terminada la vigencia de un convenio de empresa, y se entiende por terminada la vigencia el periodo pactado, no la ultraactividad, pues se pueda constituir una nueva unidad de negociación, de empresa, y en ese convenio de empresa se puede regular todo, incluido el salario. Y el salario puede ser inferior también, no es lo normal, al establecido en el convenio colectivo o sectorial. Bueno, esa es la aclaración fundamental que conecta muy bien con lo que decía mi querida amiga Rosa sobre la remisión que hace el 42-6, que efectivamente es al 84 en su totalidad, y no al 84-2 solo, al 84 en su totalidad. La norma transitoria en esta materia de prevalencia del convenio es una norma también reactada de una manera que introduce cierta confusión, pero lo que establece es que en los convenios ya publicados, o aunque no estén publicados, si están firmados y presentados a registro, pues la nueva norma sobre limitación de la prevalencia del convenio entrará en vigor al año, es decir, el 31 de diciembre de 2022. En ese momento entra en vigor, por tanto, la limitación de que la prevalencia del convenio no puede afectar al salario, y la norma luego dice que se da un plazo de seis meses para la adaptación de los textos convencionales. Bueno, esta es la modificación en materia de prevalencia que, como digo, es relativamente limitada, desde luego frente a las previsiones que se habían hecho y a los aspectos que se habían comentado a nivel de prensa en las primeras propuestas del Gobierno, pues la verdad es que la modificación es, como digo, de impacto, a mi modo de ver, relativo. En materia de ultraactividad, en materia de ultraactividad hay que reconocer que es, yo creo, el único punto de las 57 páginas del convenio de la norma en el Boletín Oficial del Estado donde puede de verdad decirse que se ha derogado la norma que se aprobó en el año 2012, porque aquí efectivamente lo que se hace fundamentalmente es volver a la situación anterior al 2012. ¿Cuál es esa situación anterior al 2012? Y también conviene clarificarla, porque a veces se interpreta de una manera incorrecta, que la ultraactividad funcionará como las partes hayan pactado que funcione. Es decir, que en el convenio colectivo sigue siendo perfectamente posible que se establezca que la ultraactividad dura un año o seis meses o un año y medio o dos años y medio. Eso lo pueden pactar las partes. Es verdad que no se solía hacer, no sé cuál será la práctica de la negoción colectiva, pero yo recomendaría a las empresas que cuando negocien un convenio y a los sectores que esta materia de la ultraactividad, pues la negocien. Igual que se pelea en el convenio por no subir un 0,5% del salario, pues es perfectamente posible por acuerdo en el convenio limitar también el periodo de ultraactividad. ¿Cuál es la novedad? Porque es la vuelta a la situación anterior. Pues que si no se establece nada en el convenio, ya no hay una limitación de ultraactividad a un año, sino que lo que la norma dice es que transcurrido un año las partes se podrán someter a los procedimientos de mediación y arbitraje, que tendrán la eficacia que tengan, y si no se alcanza acuerdo o no funcionan estos procedimientos, pues la ultraactividad pasa a ser, como era antes del 2012, una ultraactividad ilimitada, es decir, el convenio dura hasta que haya un nuevo convenio colectivo. Ya no hay esa limitación que teníamos hasta ahora de que al año el convenio colectivo perdía vigencia. Esto sí es una derogación de la reforma del 2012. Es verdad que el impacto probablemente no va a ser muy grande, porque muchas empresas y sectores no habían hecho uso tampoco de la posibilidad de que la ultraactividad estuviera limitada al periodo de un año. Y también aquí la norma transitoria es una norma transitoria que es muy leve y que, por tanto, hace que esta derogación, en esto sí, de la limitación de ultraactividad, pues tenga eficacia inmediata. Se dice que los convenios ya denunciados con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto Ley se siguen rigiendo por la normativa anterior, es decir, que, por tanto, tienen un periodo de ultraactividad limitado a un año, pero en todos los demás convenios que estén vigentes, aunque estén vigentes, no ya, por supuesto, los que se firmen a partir de ahora, pero incluso en los convenios colectivos vigentes, pues lo que se establece es que están sometidos ya a la nueva norma. Y, por tanto, una vez que termine su vigencia pactada, si no se ha establecido en el propio convenio un periodo de ultraactividad limitado, pues la ultraactividad pasará a ser indefinida, aunque, bien, es verdad que con esos funcionamientos de los mecanismos de mediación y arbitraje, pero que son voluntarios, tiene que haber un sometimiento de las partes a esos mecanismos para que operen. Bueno, estas son las reformas en materia de negociación colectiva. El 84 en la prevalencia, reforma, a mi modo de ver, defectos y eficacia limitada, modificación importante en el artículo 86, porque se vuelve a un sistema de ultraactividad ilimitada, salvo acuerdo de las partes, pero que, como digo, bueno, primero no se había hecho gran uso de la limitación de un año de ultraactividad, y, segundo, depende de la voluntad de las partes, porque es una de las materias que obligatoriamente hay que negociar y, por tanto, las partes pueden perfectamente establecer también en el convenio colectivo que la ultraactividad tiene una limitación y sería lo recomendable hacerlo para evitar situaciones de petrificación de la negociación colectiva que se habían producido con anterioridad al 2012 y que pueden volver a producirse con esta nueva regulación que nos retrotrae a esa situación anterior. Creo que he cumplido mis nueve minutos, incluso escasamente. Muchas gracias a todos y enhorabuena a los organizadores por este webinar tan interesante. Muchas gracias, Martín. Bien, por mi parte, ahora me toca presentar a la moderadora de la tercera mesa, que es Rosa Santos. Yo creo que es una de las genuinas protagonistas de la reforma, junto con su equipo. Yo creo que Rosa ha tenido la capacidad de estar en todas las mesas de diálogo, día tras día, pero además lo más importante es que nos ha mantenido a la opinión pública y a los empresarios al día, con lo cual verdaderamente ha sido un placer verte casi semanalmente. Y yo quisiera darle enhorabuena, no por nada, sino porque yo creo que es una muy buena reforma y aunque te merecen las vacaciones, aún falta el itinerario parlamentario y aún no te puedes ir, pero yo seguro que te las mereces. Muchísimas gracias, Rosa, por estar con nosotros. Bueno, pues buenos días y muchísimas gracias, Fermín, y muchas gracias, Adirela, por invitarme. Para mí es un placer estar siempre con vosotros y gracias por tus amables palabras. Bueno, pues nosotros abordamos ahora la tercera mesa de esta interesantísima jornada. Yo vengo de otra y no he podido escucharos, pero sí que tengo a mi equipo conectado y me acaban de dar un feedback de lo que se ha tratado en todas las mesas y tengo que felicitaros, lógicamente, por la extraordinaria calidad de todas las intervenciones. Nosotros tenemos previsto en esta mesa cuatro intervenciones, además de la mía, y estaba previsto que yo hiciera una primera intervención y después de ir a paso a los asistentes. Pero como soy un poco insumisa y visto el desarrollo de las mesas y que finalmente Verónica, la directora general de trabajo, no podría asistir a la clausura, creo que vamos a modificar el orden de la mesa y voy a dejar mi intervención para el último lugar, puesto que lo que yo voy a abordar es de dónde veníamos y cuál es el horizonte de llegada y creo que puede servir a su vez efectivamente como brocha a la jornada porque intentar explicar la motivación por la que las organizaciones empresariales hemos decidido dar el ok a este acuerdo. Entonces, si os parece, van a ser muy interesantes las intervenciones de esta mesa, alteramos el orden y yo me quedo para el final abordando una intervención en el sentido que he dicho que durará unos 15 minutos y voy a empezar, por lo tanto, dando la palabra a Juan Manuel Cruz, director de Relaciones Laborales, Prevención de Riesgos Laborales y Sostenibilidad de Acción de Infraestructuras, que creo que nos va a hablar sobre un elemento muy interesante que hay en esta reforma que es el contrato fijo de construcción y alguna cosita más. Juanma, cuando quieras. Voy a ser inflexible con el tiempo. Soy súper riguroso. De verdad, para mí esto es disciplina pura. No, no, encantado, encantado. Bueno, la verdad es que es un placer y es un honor estar aquí, primero, por compartir el foro con ForeLab y, por supuesto, con Adriana Lab, la organización a la que pertenezco. Es que, además, estar juntos, los abogados, clientes, abogados que somos clientes y clientes que son abogados, pues es un placer. Pero no puedo pasar sin agradecerte a Rosa. Y, pues, sabes que siempre lo hago, pero es que, realmente, para mí es una verdadera delicia compartir esto, ya que ha sido, ya que ha sido, ya que ha explicado, con el trabajo que estáis haciendo desde el COE, porque ha sido, ya que ha sido, ya que ha sido, ya que ha sido un elemento relevante. Como bien decías, voy a hablar un poco de este sector tan particular que tenemos, del sector de construcción, y yo creo que ha sido un sector, yo creo que hay que seguir con atención. Mi vida anterior estaba fuera de este sector, vengo de otros sectores, también con un ámbito de negociación colectiva muy potente, como el transporte, y, por lo tanto, y demás, y luego con citoria, pero es que la realidad del sector construcción, de secundas y salvajes laborales, es verdaderamente excepcional. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Primero de todo, el ejercicio enorme de responsabilidad y de capacidad negociadora, al final, lo que son las relaciones laborales que ha acreditado COE, CEPIME, UGT Comisiones, y un gobierno que además también son varios, ya parece que COE y CEPIME, UGT Comisiones, pero es que también hay diversos ministerios en el gobierno que en un momento determinado representan sensibilidades. que en esas seis partes hay seis intereses, cada uno con sus platiques sin diferencia, hayan sido capaces, hayan sido capaces, hayan sido capaces de ponernos de acuerdo es verdaderamente este tema. Y es un ejemplo del camino que tenemos que seguir. Probablemente trasladado a otros temas, pero no es este tema. En relación con lo que ha ocurrido en el sector, he de decir, y esto es algo seguro que hace algún comentario, que el habernos dejado también a CNC, a la Operación Nacional de la Construcción, que ya es la patronal de la construcción y con un papel relevante de SOPAN, que representa a las grandes constructoras y también UGT y comisiones, negociar cómo íbamos a trasladar el antiguo contrato de ejercicio de construcción a este nuevo contrato, pues ha sido yo creo que una decisión muy interesante y muy valiosa. Y desde luego para nosotros yo creo que ha sido un escenario que hemos tratado de aprovechar. Al final, el Comité General de la Construcción, que se ratifica el contrato y el contrato tipo de obra, que se ratifica en 2004, habla en este foro de la sentencia del 1337 y el Tribunal Supremo nos miró un poco de rumor y de la ordenanza de trabajo en el 70 y de la discusión tercera de la ley de contratación del sector, pero es relevante trasladarlo porque hay la historia enorme detrás. Y el resultado, el resultado que está en ese artículo 2, la verdad es que la técnica jurídica últimamente, o sea, artículo 2, página 35 de las 54 páginas que tienden realmente que son. Yo creo que ahí tenemos un poco de lío en la relación. Pero hemos hecho un contrato que funciona muy bien. Es un contrato indefinido. Esto es importante. Yo creo que el Ministerio ha hecho muchísimo hincapié. Hemos convertido un contrato que de hecho, culturalmente, para no ser un contrato con muchísimas características de expresa, pero ya es claramente un contrato indefinido. ¿Y cómo va a funcionar? Pues va a funcionar a través de un mecanismo de extinción relativamente similar al que tenemos ahora, pero con algunas novedades que yo creo que son verdaderamente bastichas. Lo primero de todo es que cuando termina la parte de la obra en la que el trabajador está implicado, nosotros, las empresas, tenemos que hacer una propuesta de recolocación en el ámbito provincial. Y esto es importante porque hemos decidido el ámbito provincial porque la articulación de nuestro convenio general de la construcción se traslada al ámbito provincial. En esa propuesta de recolocación tiene que ir incluida una propuesta de formación o reciclaje profesional. Pero no es una propuesta cualquiera, es una propuesta que tiene dos cárceles y cárceles. Primero y fundamental es que tenemos que pactar la estructura de esa formación en nuestra negociación con la ciudad. Y eso es un elemento también enormemente valioso y que tratada la responsabilidad del compromiso, pero también recoge la cultura de nuestro sector. Y segundo, lo articula fundamentalmente a través de la funda clara de la construcción que entendemos que es otra de las instituciones de nuestro sector que ha funcionado fantásticamente bien desde su constitución en el que evidentemente aportamos unas cuotas relevantes, pero también tenemos unos retornos tanto como empresas como para los trabajadores verdaderamente valiosos. Es nuestro instrumento institucional de formación. evidentemente esa formación cabe antes de la alimentación de la actividad del trabajador en la obra y a partir de esa comunicación propuesta de recolocación y formación se establecen los mecanismos de extinción. Los mecanismos de extinción que básicamente hemos llamado motivos inherentes a la persona trabajadora de debate pero lo que sí que es cierto es que cabe por un lado la extinción por ese motivo inherente del supuesto de rechazo del trabajador de quedar un plazo en siete días si la cualificación o recolificación no produce el efecto necesario para poder colocar a esa persona y luego se incorporan dos elementos. Primero, que haya un exceso de personas con la misma cualificación en la empresa y en la sobre de la provincia o directamente que no haya sobre obras y la fe. Pero fijaros de nuevo que vuelve la importancia de la negociación colectiva porque esos mecanismos de extinción los hemos trasladado a la futura negociación. Se le da al trabajador un previso de quince días y por supuesto a la representación legal de los trabajadores de siete días. Esto es muy importante de nuevo recalcarlo porque la cultura de nuestros sectores es una cultura de permanente comunicación en relación con la representación legal de los trabajadores que han sido los sindicatos que han sido los intereses delegados y por eso entendemos que es una buena articulación esa comunicación al aire. El mecanismo indemnizatorio también es totalmente propio del sector son siete días perdón siete por ciento de las cantidades pagadas digamos que sería un equivalente que no es exacto que sería un equivalente algo del entorno de los 25 días por año el mecanismo normal de cálculo pero esa indemnización del siete por ciento también está incorporada en nuestra cultura en nuestra cultura sectorial y por tanto se supone un mecanismo bastante cómodo de trasladar a nuestra nueva operativa y por supuesto todo este mecanismo que yo creo que es lo más relevante de nuestro contrato es que excluye los procesos de extinción o de estilo procesos van a ser como hasta ahora individuales por colectivos por utilizaciones de tajos que a mí me encanta esa palabra de los tajos de las obras cuando acaba un tajo o acaba un frente el trabajo los trabajadores que están en ese escenario terminan su actividad y tendremos que activar ese mismo y el reto que para mí es lo más bonito de este asunto es ahora iniciar el convenio colectivo no sé quién decía al principio que la reforma no es su fin de suminicio pues para nosotros en nuestro sector es que precisamente desde hace desde hace pues trece días estamos en nuestra actividad ya hemos tenido la feña de la reunión en el año de la reunión vamos a negociar la séptima edición del convenio general de la construcción y además lo vamos a hacer en un año verdaderamente relevante porque hoy se cumplen treinta años este año en mayo se cumplen treinta años del primer convenio colectivo general de la construcción que se publicó en mayo de 1992 lo cual todavía le da más para ese encanto y más interés tengo que defenderlo porque no podría ser de esta manera la negociación colectiva en nuestro sector tengo que defender a nuestro sector como ejemplo de lo que es una negociación colectiva sectorial y tengo que defender el concepto del convenio general porque realmente aunque hay muchas posiciones incluso sectoriales legítimas y diferentes pero en nuestro sector ese convenio nacional ese convenio de carácter general ha funcionado fantásticamente bien y yo creo que ese artículo no es el real digital de ley es el ejemplo más grande creo que ha cumplido muy bien el plazo Rosa lo tengo ahora sí has cumplido extraordinariamente el plazo el tiempo perdona efectivamente y has sido super disciplinado y además con tus últimas palabras hablando de la negociación colectiva le vamos a dar ya la palabra a Pablo Tauroni director de relaciones laborales y prevención de riesgos laborales del corte inglés que sé que va a ahondar en en lo que representa la negociación colectiva el desarrollo de la negociación colectiva esta reforma laboral así que Pablo espero que con la misma disciplina empieza tu tiempo buenos días me escucháis ¿no? sí perfectamente buenos días Rosa buenos días a todos agradecer la la invitación a esta webinar con un con un nivel excelente y también aprovechar Rosa para trasladarte de de nuevo de manera reiterada nuestro ánimo nuestro agradecimiento porque sabemos que el trabajo está siendo durísimo complicado en un tiempo récord y visto como estaban las circunstancias y el tenor final de la nueva regulación entendemos que se ha hecho un trabajo fantástico fantástico dentro de una complejidad absoluta en el tiempo que me habéis dado yo lo que me quiero referir es se me había pedido que hablase de elementos oscuros en esta en esta reforma y lo que voy a descender son elementos de incertidumbre en dos apartados que serían las relativas al artículo 15 contratación temporal y el artículo 16 con el contrato fijo discontinuo y a qué me voy a referir me voy a referir a elementos que la propia regulación nos está remitiendo a la negociación a la negociación colectiva en ese sentido es importante perdón en ese sentido es importante que consideremos circunstancias muy concretas de ámbitos sectoriales yo me quiero remitir al ámbito de sector de las empresas de distribución donde el artículo 15 en la regulación relativa a a los contratos a la nueva regulación de los contratos está estableciendo la posibilidad de ampliación a seis meses por convenio colectivo sectorial esto nos abre parece que todo es fácil pero esto nos abre de nuevo la apertura de mesas de convenio con la problemática que eso puede conllevar sobre todo porque cuando abres una mesa de convenio para ampliar la figura de esta temporalidad de seis a seis meses más normalmente la parte social va a exigir unas determinadas condiciones nosotros estamos en un sector muy maduro donde el último convenio colectivo que se ha firmado el año pasado en el mes de marzo del 2021 ha sido un convenio con un grandísimo consenso de tanto de la patronal como de la parte social pero no tenemos que no deberíamos estar atentos a realidades que se van a producir como consecuencia de estas nuevas figuras donde tiene que ser el ámbito sectorial el que tendrá que descender a su regulación en ese sentido también hay otro elemento que para mí es fundamental dentro del artículo 15 que es la contratación temporal de 90 días de un periodo máximo de 90 días aquí parece y eso que se ha hecho un esfuerzo y además soy conocedor de ello por parte de los negociadores para atender circunstancias que son previsibles o imprevisibles pero el problema que para mí va a radicar es primero que estamos hablando de medidas de cortación temporal de ámbito de empresa de campañas específicas esto es muy complejo porque hay campañas que en un sector como nuestro del retail de la distribución tenemos prácticamente muy centradas y muy cerradas pero esto va a conllevar teniendo en cuenta que la previsión del estatuto que no entendemos que va a tener revisión reglamentaria nos va a llevar a informar como nos está diciendo a que en el último trimestre del año informemos a la repetición legal de los trabajadores sobre cuál van a ser esas campañas esto puede llevar a una situación muy paradójica donde nuestros compañeros de negocio vamos a tener todos que indicar cuál va a ser nuestra actividad promocional del siguiente ejercicio de tal manera que vosotros podéis pensar en este sector sabéis que es habitual celebrar durante época del año campañas sin IVA pero eso son campañas comerciales que están absolutamente en un secreto corporativo y esto nos va a llevar a que si nosotros tenemos que dar esa información se va a proceder a una operación absolutamente de marketing que tiene un valor incalculable para las compañías que tenga que estar encima de la mesa eso es un factor importantísimo para mí es un elemento de incertidumbre y es lo que se me había pedido que hablase es incertidumbre valoremos valoremos también que al hablar el artículo 15 de medidas en ámbito de empresa las medidas para una contratación de 90 días en un territorio como en el territorio nacional no son idénticas en todas las en todas las empresas porque hay ámbitos de centros de trabajo que tienen una actividad absolutamente distinta para un ejemplo y que todo el mundo pueda entenderlo por ejemplo en las Islas Canarias tiene una actividad durante la época de carnaval es fundamental pero es una campaña absolutamente local es una campaña de centro de trabajo no es una campaña de empresa por tanto la negociación colectiva y los acuerdos de empresa y los acuerdos de empresas yo creo que van a poder ayudar van a poder ayudar pero estamos en una situación absolutamente de incertidumbre y no olvidemos que esta contratación es fundamental para un sector como del que estamos hablando la otra figura la otra figura donde yo creo que se producen incertidumbres y que hay que ver cómo va a ser su desarrollo porque la está remitiendo también a negociación colectiva en algunos casos para su formalización en la relativa al contrato fijo discontinuo la creación de bolsas sectoriales sectoriales de empleo con esta figura primero nos va a abrir en canal de nuevo una negociación en el ámbito de la negociación colectiva porque habrá que definir cómo se teniendo en cuenta que el ámbito funcional del artículo 16 con el fijo discontinuo se ha ampliado pero habrá que definir cómo son cómo se regula esa bolsa sectorial de empleo habrá que definir cómo se regula el llamamiento habrá que definir cómo se regula los periodos de creación de garantía de formación es decir son elementos que la negociación colectiva va a tener que abordar inmediatamente para poner en práctica y ya sabemos que cuando se abre una mesa sectorial se abre una mesa para negociar más cosas porque la parte sindical lógicamente va a pedir una serie de contrapartidas también hay que tener en cuenta y por último ya termino creo dentro del tiempo que se me ha dado es que tanto el artículo 15 como el artículo 16 se está remitiendo a negociación sectorial negociación sectorial pero en el ámbito económico de España tenemos muchísimas actividades que no tienen convenio sectorial de referencia esa situación de indefinición de inciertidumbre va a generar que actividades productivas de un gran calado no puedan acogerse a la ampliación de la contratación temporal de 6 más 6 porque no tienen convenios sectoriales de referencia entonces habrá que ver y analizar si se pueden hacer acuerdos de empresa que tengan esa validez y veamos que nos va diciendo la inspección de trabajo la inspección de trabajo no olvidemos que todo esto esos acuerdos que se estén generando en el ámbito de la negociación colectiva sectorial van a tener que pasar el filtro de la publicación en el boletín correspondiente y ahí nos vamos a encontrar con la aplicación de las reglas que establece esta nueva regulación por tanto Rosa en el tiempo que se me ha pedido estos elementos de negociación estos elementos de incertidumbre en relación al artículo 15 y 16 pero en relación a actividades productivas muy específicas de sectores de una gran trascendencia económica para España entendemos que van a generar complicaciones y sobre todo elementos distorsionadores con los ejemplos que quería poner muchas gracias y buenos días y os deseo una buena porrada Muchísimas gracias Pablo ha sido igualmente disciplinado efectivamente la contratación temporal yo creo que es el elemento que mayor inquietud está generando en todos los sectores y representa un cambio cultural y donde la negociación colectiva va a tener un papel muy muy determinante y por lo tanto creo que ha sido has definido los riesgos de una manera extraordinaria pues si os parece bien le vamos a dar la palabra ahora a Álvaro Álvarez secretario general de Manpower Group que nos va a hablar sobre las oportunidades y retos en la transformación de las relaciones laborales los perfiles de las empresas y también la atención a esos perfiles pues más vulnerables jóvenes seniors Álvaro si te parece tienes la palabra Muchas gracias Rosa gracias a todos y a todas por estar conectados me sumo a los agradecimientos que todos mis compañeros y compañeras han hecho antes no me voy a repetir es una gozada el poder compartir espacio ideas y opiniones con todos vosotros es de verdad con algo tan especial como es esta tan cacareada reforma y que parece como auguraba Fermín que hemos cambiado todo para no cambiar nada pero en el fondo si hemos cambiado cosas muy importantes y eso es lo que yo quería compartir con todas vosotras y con todos vosotros y es que tenemos la gran oportunidad de cambiar paradigmas de salirnos del concepto de la flexibilidad que se tiene desde la temporalidad y podiendo despedir pronto rapidito y no tener que pensar cuál es la causa de extinción como único fin de contrato bueno sí ya sé que luego paré un improcedente pero bueno eso da igual creo que se sientan las bases de algo que da orden a desajustes que históricamente veníamos teniendo el abuso o el mal uso de contratos de euros de servicios determinados absolutamente indeterminados pero desde el primer momento y que por tanto al final arrojaban a colectivos pues a tener que aceptar determinadas situaciones en donde seguramente no eran las reales las que realmente teníamos y esta transformación de esos contratos de euros de servicios determinados de esa conversión en los futuros fijos discontinuos ampliando realmente el perímetro de actuación de esos fijos discontinuos creemos que es una oportunidad excelente primero para cambios de paradigma segundo para que las empresas seamos más responsables y respecto de nuestros compromisos con las personas que siempre se dicen que lo importante es el capital humano que lo importante son las personas que lo importante es el talento sí sí tenemos la oportunidad de demostrarlo tenemos la oportunidad de no buscar cuál es el recoveco para ver cómo llego justo al cumplimiento mínimo porque hay una exposición emotiva muy clara porque hay una voluntad política y social muy clara después de tantos meses de duros debates y de duras discusiones y es la de que efectivamente dejemos de ser la referencia de la precariedad de los contratos de corta duración de la falta de protección de los desajustes entre las retribuciones el no cumplir ese equal payment ese compromiso de equal payment que tenemos desde Europa y esto lo vamos a poder demostrar bien en la negociación colectiva lo cual está muy bien pero sobre todo lo vamos a poder demostrar en cómo vamos a ser capaces de enfocarnos en esos grupos que por edad por género por estar más cerca de posibles riesgos de exclusión o de que no se despliegue con toda su intensidad esta reforma en la actividad que las empresas vamos a tener y especialmente las empresas de recursos humanos a la formación de todas las personas desde el momento que entran en una organización ya el foco no va a estar en encontrar el mejor candidato para una posición determinada sino en cómo somos capaces de acompañar a todas las personas en su desarrollo profesional como esos periodos de inactividad en esos fijos discontinuos o como esas entradas y salidas en determinadas actividades esos cambios de categorías profesionales o de incluso de retribución por estar en diferentes llamamientos o misiones cómo esos periodos somos capaces de aprovecharlos con planes claros y detallados de upskilling y reskilling para tener a toda la fuerza laboral mucho más preparada para el siguiente salto para el siguiente paso en su carrera profesional el que nos centremos en buscar la coma para ver cómo dejo de cumplir con lo que es una voluntad general del país y el cómo trato de llegar al mínimo posible para tratar de defender una flexibilidad mal entendida ya pudo tener sentido hace 30 años pero hoy todos sabemos que la flexibilidad no viene dado por la duración del contrato sino por cómo eres capaz de gestionar a las personas y las necesidades de producción que tienes el cómo bajemos al detalle en ese día a día y cómo se nos deje a las empresas a los sindicatos a las organizaciones patronales desarrollar este acuerdo social en forma de real decreto de ley el cómo seamos capaces de desarrollar eso creo que va a marcar la diferencia de que sea un real decreto más con grandes titulares respecto de la derogación de otras normas anteriores o la base sobre la que construir unas relaciones laborales del siglo XXI y XXII y esto digo que es una base porque ahí tendremos el futuro estatuto del siglo XXI será este año será esta legislatura será será cuando sea pero esto es una base sobre la que sí tendríamos que empezar a pensar en que nuestras relaciones laborales están cambiando que han cambiado y que sea digamos escenificado el acuerdo entre el acuerdo social y de gobierno para que efectivamente eso pueda ocurrir de una vez por todas nada más muchas gracias y gracias por vuestra atención pues Álvaro has cumplido extraordinariamente con el tiempo y también con el cometido que te habías que te habías encomendado en la mesa así que vamos a pasar la palabra ya a Antonio de la Fuente director corporativo de personas cultura y talento de Globalia que nos va a hablar de cómo está esta reforma afecta al sector turístico y a una empresa como la suya tienes la palabra Antonio muchas gracias muchas gracias Rosa por estar hoy con nosotros y ahorrarse también darte las gracias como a todos los que me han percibido la palabra por todo el trabajo que tú has hecho porque gracias a vosotros lo que podía haber sido una catástrofe pues se ha quedado en una cosa que bueno yo creo que es algo bastante llevadero Álvaro decía es el primer escalón para el futuro de las relaciones laborales no tengo ninguna duda de ello pero ese futuro de relaciones laborales hay que trabajarlo y va a ser va a ser necesario hacer otro tipo de modificaciones aparte de estos pequeños de estos pequeños detalles que bueno vamos a ver de qué manera o ararito de qué manera nos afectan a un sector como el nuestro como es el turismo tan grande que supone un 15% del PIB ahí es nada lo primero yo creo que es una buena noticia para los laboralistas porque yo como presidente de Airela represento a los directivos y directivas de las relaciones laborales nos siguen necesitando nos han necesitado durante la pandemia y nos van a necesitar más con lo cual aquel que quiera pedir una revisión salarial a la alta pues la verdad es que es el momento porque estamos de moda los laboralistas tanto los directivos como los turistas etcétera a todos los compañeros que estamos hoy reunidos aquí como decía analizar el sector turismo pues es muy complicado primero porque estamos a una semana vista prácticamente del nacimiento de este nuevo Real Decreto Ley 32 y bueno pues tendremos lógicamente en los próximos meses tendremos que ir viendo de qué manera afecta a nuestros sectores hay una de las cuestiones que es esencial y es que el turismo y la temporalidad van de la mano es una actividad de temporada y por lo tanto tenemos que ver cómo vamos a compaginar esa temporalidad que ya la teníamos gestionada con lo que es la parte más de estructura fija a través de pues de la negociación colectiva y habrá que analizar empresa por empresa y adaptar cada una de las empresas a la situación actual a la situación que establece la nueva regulación nosotros lo que estamos haciendo para hacer ese estudio es analizarlo teniendo como comparativa el ejercicio 19 porque algún día se acabará el año 19 se acabará la pandemia y yo creo que ese es el ejercicio que yo recomiendo a todos que hagáis desde un punto de vista de visión general bueno pues todos los que me han precedido la palabra ya han estado hablando del tema de la contratación que al final pues se ha quedado en tres modalidades indefinido temporal formativo se han reorganizado esas tres grandes categorías y bueno pues esto es lo que está escrito y es lo que hay que luego implementar en cada una de nuestras organizaciones es verdad que no se introduce ningún incentivo como en otras ocasiones a la contratación indefinida bueno sí se introduce un incentivo que es el incentivo de la sanción el incentivo de cuidado que como no lo hagas bien va a venir en este caso mi amiga Paloma policilla que está aquí con nosotros pues va a venir Paloma y nos va a sacudir como no lo haga muy bien bueno no sé si es la mejor forma de hacer las cosas pero bueno seguramente será una picante en lo que a nosotros nos afecta que nos afecta en gran medida el mundo del turismo me ha centrado porque si no entonces no cumplo el tiempo que nos hemos establecido me ha centrado en dos cuestiones principalmente la contratación temporal tema eventuales tema de chicos discontinuos ahí me ha gustado mucho lo que ha dicho Alberto del contrato puente y la fijeza extraordinaria bueno es verdad que nosotros de cara a Europa teníamos que decir que tenemos menos temporalidad y entonces le hemos cambiado el nombre temporal por fijo discontinuo que es el temporal fijo discontinuo que me parece estupendo si con eso cumplimos y Europa se queda tan tranquilo para nosotros es estupendo o sea no nos vamos a meter ahí es muy importante y además aprovecho para darte de nuevo las gracias rosa a ti y a todo tu equipo que se han eliminado pues los límites porcentuales de pues como su siguiente por ciento que planteó el gobierno etcétera eso es importante porque por ejemplo sectores como el Caldín y ya hablando ya de lo que nos afecta pues esto nos hubiera supuesto nos hubiera cercenado de manera muy importante nuestra actividad y no digamos nada de la realidad de los despidos que hubiera sido un fraude de ley pues eso hubiera sido otra verdadera locura por otro lado nosotros ya directamente en lo que es el mundo de lo que es globalia que es una visión que engloba el sector aéreo el de Jalín el de viajes el de estelería en fin todo lo que es conexo con todo eso pues como os digo estamos evaluando el impacto para adaptarnos y bueno también es verdad que estamos teniendo cuenta mucho también la vacancia que se ha dejado pues para que nosotros seamos capaces de implantarlo y que no venga y que no venga la inspección a sancionarnos va a ser muy importante y ya lo han dicho también los que me han recibido la palabra la figura de la negociación colectiva es decir todo lo que son las adaptaciones o todas las referencias a la negociación colectiva son las que probablemente cuando vamos a tener cada uno con los dos sindicatos cada una de las grandes empresas luego la pequeña y media de la empresa pues tendrán que verlo con respecto a sus sectores pero vamos nos vamos a tener que sentar con nuestros sindicatos con los que ya teníamos un sistema de interrupción por lo menos en nuestro caso muy fluido nos vamos a tener que sentar con ellos para poner sentido común y adaptarlo a nuestras necesidades el fijo discontinuo el fijo discontinuo es verdad que hay unas cuestiones que nos 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 suscita también dudas y y que bueno de la negociación colectiva pues efectivamente que no es verdad que o sea que se va a tener que incorporar en nuestra negociación colectiva esta figura nosotros es verdad que la utilizamos mucho y la llevábamos utilizando durante mucho tiempo antes de la de la reforma y por lo tanto la verdad es que por ejemplo no sé por poner un ejemplo en Europa pues en Europa de todo lo que estamos hablando de contratación me afecta a mí en una plantilla de 4.000 empleados a 6 empleados bueno pues tampoco es para tirarse o sea tirar bueno pues pues bien significa que lo estábamos ya haciendo bien antes de que llegara la reforma y es una buena noticia pero por ejemplo todo el tema de la antigüedad pues sí que es verdad que el tema de la gestión de la antigüedad si es todo o no es todo o el Tribunal Supremo como ya sabéis ha dicho que que son los servicios efectivos o es toda la duración pues este tipo de cuestiones serán cuestiones que sí que tendremos que ir analizando y tendremos que ir viendo cómo se pone encima del tema de la otra actividad de los convenios pues la realidad que es un tema nosotros ya es que veníamos hablando con los sindicatos para ir gestionando la otra actividad de manera con sentido común por lo cual la verdad es que el impacto es absolutamente neutro no sé si todos los demás lo están haciendo así pero yo creo que ya habíamos gracias a Dios el tema de la otra actividad habíamos madurado mucho de valencia de convenios la verdad es que Martín nos ha dejado que no sé si ahora luego querrás entrar un poco en el análisis y la interpretación a mí me ha gustado ¿para qué te voy a decir? me ha gustado mucho lo que hace Martín es decir venga lo que está hecho pues hombre ahora mismo que venga usted por un convenio del sector y me quiera cambiar pues la verdad es que desde el punto de vista de sentido común no sé si es el espíritu que yo siempre a Rosa le digo el espíritu los negociadores me interesa mucho pero es verdad que tiene sentido es decir no cambie usted lo que está y luego ya sí el convenio que cuando está dando en vigor el del sector se hace un nuevo convenio pues que efectivamente tenga usted esa referencia bueno sobre esto seguro que Rosa nos va a poder nos va a poder poner un poquito de luz y ya para terminar mi exposición pues el tema de los ERTE el tema de los ERTE la verdad es que para nosotros el tema de los ERTE es un tema a nivel del sector de turismo que no sé si se abrirá el sistema de fuerza mayor yo creo que todavía hay por lo menos limitaciones impedimentos a lo mejor no depende lógicamente como vayan las olas como esas olas afecten al globo y donde nosotros tenemos operación pero bueno los impedimentos que son dificultades a nuestra actividad yo creo que siguen en vigor por lo menos en el sector del turismo y bueno pues es una buena noticia que una figura como el ERTE de fuerza mayor que estaba ahí como si todos pensábamos que era cuando había incendios o riadas o cosas de ese tipo pues bueno también como lo que nos ha parecido la palabra decir en la situación COVID todavía es verdad que no nos lo hemos quitado de encima y por mi parte Rosa pues como te decía gracias a todos los que habéis estado que casi hemos sido casi 400 personas con lo cual creo que era de gran interés toda esta jornada que tenemos hoy gracias a todas las ponencias porque todas las ponencias la verdad es que han sido muy brillantes y yo sin más dilación Rosa te dejo la palabra para que tú procedas a la intervención y la clausura del evento pues muchas gracias Antonio efectivamente voy a intentar ahondar en algunos de los elementos que habéis tratado en las mesas pero básicamente como recapitulación y desde una perspectiva distinta haciendo referencia como os decía al principio pues a de dónde veníamos y a dónde llegamos a dónde hemos llegado lo cual creo que puede servir a su vez pues de broche o de cierre de esta magnífica jornada por la que quiero de verdad felicitar a Didelab y a Forelab porque me parece una jornada de una calidad extraordinaria y con unas intervenciones de muchísimo nivel bueno ¿de dónde veníamos? bueno pues veníamos de años anunciando la derogación de la reforma laboral del año 2012 como todos sabéis de hecho ya desde la época del anterior gobierno de Sánchez con el ministerio de Magdalena Valerio la repetición de las elecciones hacen el nuevo gobierno de coalición PESO de Podemos establezca entre las condiciones de su acuerdo de gobierno la derogación de la reforma laboral con una incidencia muy específica en los elementos principales de flexibilidad interna en ese acuerdo sobre todo se aborda y se pretende modificar el artículo que hace referencia a las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo y a los después de salariales modificar la subcontratación para establecer el convenio colectivo de empresa a toda la cadena de subcontratación derogar la prioridad aplicativa de los convenios colectivos y derogar la actual fórmula de la ultraactividad para dar a los convenios ultraactividad plena estos son los principales elementos que estaban en el acuerdo de gobierno de PSOE y Podemos y que se introducen en el perímetro de la negociación en un primer tiempo antes de la pandemia como sabéis la pandemia aborta de alguna manera temporalmente la negociación de la reforma laboral y todos vosotros y nosotros nos tenemos que poner manos a la obra con cuestiones más urgentes y muy graves como las que hemos ido gestionando durante el año 2020 y 2021 entre otros los ERTE y que han servido para salvar a las empresas pero retomadas las negociaciones el escenario ha cambiado de manera sustancial porque todas esas materias que habían sido objeto del acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos se mandan a Europa incluidas en el plan de recuperación y resiliencia como parte de una reforma estructural a la que van a ir vinculados fondos europeos en el caso concreto de la reforma laboral con hito que debía cumplirse en 31 de diciembre de 2021 y al que iban vinculados 12.000 millones de euros como consecuencia de este elemento de incluirse esta reforma laboral entre las reformas estructurales vinculadas al plan Europa exige que se modifiquen además las fórmulas de contratación temporal con la finalidad de reducir las tasas de temporalidad y fomentar el empleo estable así como la contratación de la gente joven estando en ambos casos en unos porcentajes unas ratios que están muy por encima de la Unión Europea en el caso de la contratación de la gente más joven en tasas de desempleo de la gente joven muy elevadas que están rozando el 40% por lo tanto en dos tiempos y efectivamente por dos razones distintas se compone el perímetro de la negociación en estos tres grandes bloques contratación por una parte por otra medidas de flexibilidad interna y por otro lo que tendría que ver con la negociación colectiva pues bien con relación a la contratación sabéis que hay tres tipos de contratos habéis hablado de ellos los formativos o sea abordan por decirlo de alguna manera tres modalidades contractuales distintas los formativos la temporal y el fijo discontinuo de los formativos simplemente decir que nuestra principal ambición era frente a la de los sindicatos y la inicial del gobierno que se adaptaran perfectamente a los ciclos formativos que hubiera el menor número de limitaciones posibles en edad la posibilidad de realizarlos a tiempo parcial que se pudieran hacer aunque fueran determinadas circunstancias en horarios nocturnos y a turnos que se pudiera completar la formación del trabajador formado en varias empresas todo esto ha entrado en los contratos formativos y por lo tanto bueno yo creo que voy a centrar mi intervención en este bloque sobre todo en la contratación temporal porque es la que más incertidumbre e inquietud se está generando en nuestras empresas y en nuestros sectores como no puede ser de otra manera y además con carácter transversal ¿cuáles eran los principales objetivos del gobierno y también de los sindicatos en la contratación temporal? Pues principalmente dos uno limitar el número de contratos temporales que nosotros podíamos realizar primero a través de una propuesta que trasciende en forma de porcentaje del 15% el límite del 15% la contratación temporal y poco después a través de una escala en la que se establece el número de trabajadores temporales que se pueden contratar en función del número de trabajadores global de cada plantilla primer elemento por lo tanto topar la contratación temporal en base a un porcentaje o a una escala segundo elemento que ha estado en la mesa hasta el último minuto de la negociación la nulidad la nulidad implicaba claramente una modificación del régimen extintivo actual el derecho de opción del trabajador y en la práctica un incremento de las indemnizaciones y la reposición en su caso de los salarios de tramitación ambos elementos finalmente han podido evitarse nosotros volvimos persistentemente a lo que eran elementos tradicionales de nuestro derecho quisimos transmitir en la mesa de negociación que el planteamiento que estaba haciendo el gobierno podía eliminar la flexibilidad de entrada y además perjudicar el empleo y que de esa manera iba a ser no solo imposible reducir la temporalidad sino que además se iba a generar un verdadero tsunami en el mercado laboral finalmente esto se ha saldado con la causalidad como elemento habitual de nuestro derecho de manera que la contratación temporal no será un elemento excepcional sino que podrá hacerse sin límites en base a las causas que ya habéis tratado de producción o de sustitución que ya conocéis y habéis tratado con exhaustividad cuál ha sido lógicamente el elemento que ha tenido que equilibrar como consecuencia de la salida del elemento de la nulidad que representaba un escollo grave a la negociación y un gran riesgo pues las sanciones las sanciones tanto administrativas que sabéis que ahora se establecen no colectivamente sino por trabajador y además se han incrementado y las sanciones contractuales que convierten en fija a la persona que ha sido contratada en fraude y por lo tanto digamos que en el ámbito de la contratación temporal el logro es conseguir una conseguir que la causalidad se adapte a las necesidades de nuestros sectores y de nuestras empresas pero si bien entendiendo que esto ha sucedido tenemos que ser muy cuidadosos y los elementos que se introducen en la norma para evitar ese uso masivo y en ocasiones no regular de la contratación temporal o no causal de la contratación temporal al que hacía referencia Álvaro en su intervención son estas sanciones a las que acabo de referirme el elemento que representa desde nuestro punto un cambio de cultura es el contrato fijo discontinuo este contrato fijo discontinuo sí que representa en mi opinión un verdadero incentivo e impulsa un cambio cultural sobre todo porque además ha venido a ser el recambio pues para elementos como las contratas o como las licitaciones administrativas que como consecuencia de las sentencias del Supremo se quedaban en terreno de nadie y probablemente abocadas obligatoriamente al fijo tradicional el elemento fijo discontinuo tiene elementos muy interesantes no tiene los sobrecostes que tienen los contratos temporales en términos de cotización o en este caso de tasa por finalización de los contratos y nos permite además mediante la fidelización del trabajador incorporar elementos muy importantes como la formación del trabajador por otro lado durante sus periodos de inactividad el trabajador va a estar en desempleo por lo que no va a generar costes en tanto no se produzca la situación de despido que no obstante será siempre proporciona el tiempo efectivo trabajado como digo el fijo discontinuo pretende ser la figura de recambio para muchos sectores y para muchas actividades que hasta este momento venían utilizando la contratación temporal de manera generalizada y su desarrollo prácticamente todo su régimen jurídico al igual que lo relacionado con los contratos temporales se deriva a la negociación colectiva por lo tanto como bien apuntaban en sus anteriores intervenciones por ejemplo Pablo o Martín en su intervención efectivamente habrá que hacer un enorme trabajo a partir de este momento en la contratación tanto sectorial sobre todo sectorial pero en algunos casos como por ejemplo en el fijo discontinuo para todo lo que es la dinámica de los llamamientos también habrá que hacerla en los convenios o en los pactos de empresa en el segundo bloque el bloque que hace referencia a la a la flexibilidad interna el principal riesgo que nosotros corríamos era la eliminación del artículo 41 del estatuto de los trabajadores sabéis que ese era el principal objetivo de gobierno y sindicatos que en ese ámbito se pretendía modificar desde las causas la definición de las causas hasta cuáles o qué era individual y qué era colectivo pasando por todo el procedimiento que además de un montón de elementos de burocracia más se incorporaba la eliminación de las comisiones ad hoc y la sustitución donde no hay representación de los trabajadores por las comisiones sindicales que tantos problemas nos han dado en el ámbito de la igualdad y que sobre todo esto hubiera tenido una grave incidencia en la toma de decisiones de las empresas por lo tanto en el propio ejercicio del derecho de la libertad de empresa y con una incidencia pues muy alta en las pymes además el artículo 41 como todos sabemos se replica en otros artículos del estatuto de los trabajadores para la toma de decisiones de movilidad geográfica en la sucesión de empresa en los ERTE en los ERES y muy importante en los descueles de los convenios por lo tanto la modificación del artículo 41 sí que representaba verdaderamente una auténtica derogación de la reforma laboral de 2012 incidiendo a un elemento tan importante como la flexibilidad interna de las empresas para nuestros clave en la adaptabilidad de las mismas y muy importante en el futuro para el desarrollo de todos la adaptación de nuestras estructuras tanto a la digitalización como a la ecologización de la economía por lo tanto hay aquí otra clave del futuro para el siglo XXI y siguientes que es precisamente la permanencia del artículo 41 y todos los que los que este artículo apareja y que nos va a permitir seguir actuando seguir tomando las decisiones de flexibilidad interna como hasta ahora segundo elemento dentro de la flexibilidad muy importante y que también tenía una afectación generalizada para todos los sectores y empresas la subcontratación el artículo 42 ha sido hasta el último momento y digo último momento porque el día antes a alcanzar el acuerdo los sindicatos resituaron sus posiciones en el convenio del sector de la empresa principal y fueron horas de muchísimo desgaste donde vimos no menos de 40 fórmulas y estuvimos a punto de romper las negociaciones pero finalmente la subcontratación que también es un elemento de flexibilidad importantísimo y de colaboración entre empresas que incidiría de manera clave en la economía en su conjunto se ha salvado creemos con una redacción que es favorable a los intereses de las empresas en el sentido de que no modifica el estatus coactual y se aplicará el convenio sectorial de la actividad ejecutada solamente en aquellos casos en los que no exista un convenio de empresa que sea aplicable por las fórmulas del artículo 84 tanto del 84.1 que es el que de alguna manera establece la fórmula de los convenios anteriores en el tiempo como del 84.2 al que después hay referencia en el bloque de negociación colectiva y que hace referencia a la prioridad aplicativa de los convenios de empresa en este mismo bloque no voy a dejar pasar ha hecho referencia el Antonio ya habéis hecho referencia en las anteriores intervenciones pero no voy a dejar pasar la importancia del artículo 47 y cómo se ha implementado a este artículo toda la experiencia de la pandemia dejando ahí además de la causa de fuerza mayor tradicional esa nueva causa por decisión de las autoridades que va a limitar o que va a restringir e incluso impedir la actividad de nuestras empresas y que deja ya de manera estructural en el estatuto de los trabajadores una serie de exoneraciones muy altas en algunos casos por ejemplo en los casos de impedimento o restricción de la actividad exoneraciones del 90% o en el caso de los ERTE-SETOP exoneraciones del 20% en cualquiera de esos casos serán de carácter voluntario para las empresas y en caso de incumplimiento de los compromisos habrá que devolver exclusivamente la exoneración del trabajador respecto del que se haya incumplido ese compromiso por lo tanto quiero también poner en valor la figura del artículo 47 la implementación de esa experiencia de la pandemia con toda la flexibilidad afectación desafectación que hemos experimentado durante este año y medio que se lleva ahora de forma estructural el estatuto de los trabajadores y se queda yo creo que para tranquilidad de todos en algunos casos vinculándolo a elementos de formación que serán muy importantes para la empleabilidad de los trabajadores y para esas recualificaciones a los que Álvaro hacía referencia en su exposición y termino ya con el bloque de negociación colectiva muy rápidamente en el bloque de negociación colectiva los grandes riesgos que hemos corrido durante todo lo largo y ancho de la negociación han sido primero con relación al artículo 84 el objetivo la finalidad del gobierno y también de los sindicatos de devaluar la aplicación de devaluar la prioridad aplicativa de los convenios colectivos de empresa de hecho sabéis que se modificaban todas las materias y además se establecía la posibilidad de que los convenios autonómicos y nacionales dispusieran de esa prioridad primer elemento que efectivamente se ha despejado en el texto final no hay tal devaluación del convenio de empresa se mantiene íntegramente la prioridad aplicativa del convenio de empresa para todas las materias de flexibilidad interna y exclusivamente sale de ese listado la parte salarial de manera que se mantiene la prioridad aplicativa del convenio de empresa para todo lo que no es materia salarial otro de los riesgos gravísimos que corríamos en el artículo 84 era la prioridad aplicativa de los convenios autonómicos frente a los convenios estatales pudiendo aquellos los autonómicos afectar los contenidos de los convenios estatales un riesgo que todavía nos preocupa mucho en función de lo que suceda en el trámite parlamentario precisamente por la ambición en este sentido de las fuerzas nacionalistas o independentistas este elemento ha quedado también fuera del perímetro del decreto ley como veis el artículo 84 permanece absolutamente inalterado muy importante en las normas de concurrencia de los convenios no se han alterado las normas de concurrencia de los convenios por lo tanto no se ha alterado la norma de que los convenios anteriores en el tiempo no están afectados y solamente solamente esos convenios que se estén negociando mientras están afectados por un convenio de otro ámbito por un convenio por ejemplo sectorial son los que tendrán que ajustar su convenio colectivo a la eliminación de la letra del artículo 84 bien y por último la ultraactividad la ultraactividad se pretendía la reposición plena de la ultraactividad nosotros creemos que este asunto había sido superado prácticamente por los negociadores en los convenios colectivos casi el 70% de los convenios colectivos ya incluían la ultraactividad plena pero además la sentencia que viene a hablar de la contractualización de las condiciones de trabajo actuó como efecto llamada para implantar la ultraactividad plena pero principalmente y por último una sentencia muy reciente del mes de octubre de 2021 que vino a establecer que durante el periodo de ultraactividad un convenio podía haberse afectado por convenios de otros sectores ha hecho que de alguna manera en la práctica la práctica superara aquellos objetivos iniciales del gobierno y de los sindicatos porque efectivamente siquiera sea por un elemento de absoluta seguridad jurídica debemos blindar el contenido de los convenios y una vez finalizada su vigencia pactada pues prorrogar de manera expresa para evitar que durante ese periodo de ultraactividad se vea afectado por lo tanto hemos efectivamente renunciado a la fórmula de ultraactividad que está actualmente en el estatuto de los trabajadores pero como digo hemos renunciado a ella primero habiendo sido superada por la práctica y por los acontecimientos pero sobre todo dejando un elemento claro que es salvo pacto en contrario lo cual permitirá a los negociadores que establezcan diferentes vigencias para diferentes materias lo único es que sí requerirá un esfuerzo mayor en los procesos de negociación en definitiva nosotros creo que podemos decir que bueno se trata de un buen acuerdo que conserva los elementos más importantes de la reforma de 2012 muy particularmente los elementos basamientas de flexibilidad interna que además fomenta la autonomía colectiva refuerza la negociación colectiva en prácticamente todos los ámbitos que han sido objeto de abordaje por esta reforma y que en la parte de contratación en su conjunto representando efectivamente un elemento de incertidumbre que va a impulsar un cambio cultural creemos que se establece una flexibilidad de entrada suficiente para que las empresas y sectores en su mayoría y en su conjunto puedan mantener la actividad sin sin riesgos esa ha sido nuestra valoración y esa ha sido consecuentemente las razones por las que nosotros hemos defendido este acuerdo como decía alguno en sus intervenciones como decía Martín creo que ha sido pues una lo que iba a ser una derogación se convirtió después en una contrarreforma y después en una reforma de la reforma del 12 más que limitada apenas afecta a los artículos de la reforma del 12 y el resto son otros elementos distintos yo termino aquí mi intervención me he excedido un poquitito del tiempo espero que me disculpéis hemos estado súper a gusto en estas mesas ha sido una una jornada de un magnífico nivel de una exhaustividad y de un abordaje de todas las cuestiones verdaderamente extraordinario espero que haya sido útil para todos los participantes agradecer a todos los intervinientes sus intervenciones a los moderadores a los organizadores y reiterar nuestro agradecimiento a DIRELAB y a FORELAB y en mi caso personal quedar como siempre a vuestra disposición y agradeceros de manera muy especial la ayuda a través de vuestras aportaciones que todos los que estáis participando en este foro habéis tenido con nosotros porque ha sido un permanente flujo de llegada de aportaciones puntualizaciones documentos que han sido muy valiosos para poder conducir la negociación hasta este punto final así que muchísimas gracias y feliz año a todos y espero que esta jornada haya sido de mucha utilidad para todos quedamos por clausurada gracias a todos gracias a todos